Un cierto científico en el mundo de Naruto este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de autor de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 26. La primera experiencia en el campo de batalla que llega en cualquier momento. 4. ¿Quién te preguntó esto? Te estoy preguntando sobre tu primera experiencia de combate real. El tono de Kusina era un poco insatisfecho. La comprensión del discípulo fue insuficiente. ¿No pueden el maestro y el discípulo tener una mejor comprensión? Yui pensó por un momento y luego dijo, estoy bastante satisfecho con mi actuación porque mi capacidad de percibir la noche está a mi favor. La batalla solo duró menos de dos minutos desde el principio hasta el final. De hecho, yo solo derroté a cuatro enemigos. Cada persona solo atacó un movimiento. Se puede decir que es una táctica de ataque de trueno. A juzgar por los resultados, debería ser bastante buena. Tres personas murieron y una resultó herida. El Sand Ninja Honin cuyo brazo Ikutou probablemente no pudo salir del país de manera segura, objetivamente hablando, tengo todas las condiciones favorables. Si la otra parte tiene un ninja con sistema de percepción, definitivamente no ganaré tan fácilmente. Si es una batalla frontal, la brecha entre los Honin y yo sigue siendo muy obvia, tanto en términos de experiencia de combate como en términos de fuerza. A través de esta batalla, Agoromo también entendió sus defectos, es decir, la cantidad insuficiente de chakra. El poderoso ninjutsu que en la persecución requería que el lanzador tuviera una gran cantidad de chakra, pero era muy difícil, obviamente, aún no ha alcanzado la edad en la que tiene suficiente chakra. Estoy muy satisfecho contigo, Agoromo. Tienes que entender que los ninjas no son samuráis. No hay tantos que pasaría si... Sabía que eras excelente antes, pero ahora has demostrado tu excelencia, en realidad quería preguntar Kusina. Eso no es esto. Lo que quería preguntar era que este era su primer combate real y la primera vez que mataba a alguien. ¿Tenía Yui alguna preocupación psicológica? No esperaba que Yui fuera capaz de resumir la batalla de forma tan natural, lo que significaba que no tenía ningún problema psicológico. Agoromo asintió y dijo que podía entender que los ninjas no son samuráis, y mucho menos caballeros. Los ninjas persiguen matar de un solo golpe, no una competencia vertical uno contra uno. No importa que método se utilice, siempre y cuando se pueda matar al Chunin. Entonces significa que este ninja tiene la habilidad del nivel Chunin. Mientras pueda matar al Hounin, demuestra que tiene la fuerza del nivel Hounin. No importa si el método de matar es con un cuchillo o con veneno, el efecto es el mismo. Si supiera que Kusina estaba preocupada por sus cambios psicológicos después de su primer asesinato, entonces definitivamente se diría a sí mismo que el maestro no necesita preocuparse por esto en absoluto. Para aquellos que aspiran a convertirse en ninja se les ha enseñado cómo matar gente. Casi desde el nacimiento, cómo matar eficientemente, cómo matar eficientemente mientras proteges tu propia matanza, un maestro académico perfecto como Agoromo puede expresar vívidamente lo que ha aprendido en la vida diaria en el campo de batalla, o en escenas de combate reales. Se ha ensayado miles de veces. De veces en su mente, y las preocupaciones de Kusina eran innecesarias. Pero consumí una gran parte de mi chakra, dijo Agoromo con una sonrisa irónica. La salida es demasiado fuerte. Especialmente la lanza Chidori, un movimiento que hace que el chakra huele a 5 metros del cuerpo, lo cual es extremadamente inútil para el chakra, incluso si Agoromo tiene la capacidad de refinar y usar chakra, no puede soportar el consumo de la lanza Chidori. Jaja, servió Kusina, ¿quién te hizo ver solo esos ninjutsu de nivel A y nivel S? Ahora sabes que tu chakra es insuficiente, servió de Agoromo mientras le daba palmaritas fuertes, sosteniendo su hombro. Esto deprime mucho a Agoromo. Ustedes, Uzumakis, Senjus, etc., son todos monstruos de chakra. Por supuesto, no sabrán que las personas con menos chakra están deprimidas. Los ninjas Anbu todavía estaban limpiando el campo de batalla en el bosque, en primer lugar, querían encontrar más información de los cuerpos de estos ninjas de arena y, en segundo lugar, querían ocuparse de los rastros de la batalla. Pero en ese momento, todos en el campamento estaban básicamente despiertos. Después de todo, acababa de ocurrir una batalla y la batalla tuvo lugar muy cerca del campamento. Todos eran ninjas. Como ninja, todavía tienes la vigilancia básica. No puedes ser indiferente al combate cuerpo a cuerpo. Había algunas manchas de sangre en la capa de Agoromo, pero como era negra, no era obvio. Los ninjas Anbu volvieron a buscar en el área alrededor del campamento, y después de confirmar que no había más enemigos, todos en el campamento descansaron nuevamente esta vez. Sin embargo, el número de Anbu en alerta cambió de un equipo a dos equipos. Agoromo también regresó a la tienda de kusina, luego abrió su ropa de cama y se tumbó en el suelo para descansar mientras recuperaba su chakra, la feroz batalla de ahora lo hizo sentir un poco cansado. Después de unos diez minutos, se quedó dormido. Cuando despertó de nuevo, ya eran las seis de la mañana. Agoromo recogió el protector de frente colocado en la almohada y se lo ató a la frente. Hoy entrarán a la sede de Konoha en la primera línea de Suna Ninja. Si no hay tal cosa en la cabeza, tal vez serán atacados por tu propio ninja. Como enemigo. Mirando a su alrededor, descubrió que kusina ya no estaba en la tienda. Se dio cuenta de que tal vez se había despertado un poco tarde, así que se levantó rápidamente. Después de salir de la tienda, efectivamente, todos se estaban ordenando junto al arroyo. Agoromo también se unió rápidamente, y luego fruncieron el ceño y comenzaron a comer. Para ser honesto, las raciones de marcha de Konoha realmente no eran tan buenas. Agoromo tenía la intención de meterse dos pastillas de racionamiento militar en la boca y no quería comer algo tan duro. Como una piedra cosa. Después de la comida, los ninjas Anbu comenzaron a limpiar cuidadosamente los rastros de sus actividades. Después de restaurar todo aquí como estaba antes del campamento, un grupo de casi 40 personas partió nuevamente. Esto es para evitar que el enemigo los rastree a través de estos rastros. Después de todo, en términos de efectividad en el combate, los ninjas médicos son más débiles y los ninjas Anbu no quieren protegerlos mientras luchan. Debido a la necesidad de guardias, los ninjas de Konoha en realidad organizaron una formación de esvástica. Un equipo de ninjas Anbu abrió el camino al frente, y los otros dos equipos de guardias Anbu estaban en las salas. Kusina Agoromo y el último equipo de Anbu estaban al final del equipo, 10 ninjas médicos estaban custodiados en el centro del equipo. Como tenían que cuidar a los ninjas médicos, se dirigieron hacia el cuartel general de primera línea de Konoha a una velocidad de 30 kilómetros por hora. Tuvieron que correr durante unas 7 horas sin descanso durante los 200 kilómetros de distancia. Esta velocidad no se consideraba rápida. Pero sigue siendo una prueba moderada para algunas personas del equipo. Las personas con fuerza física débil deben apretar los dientes y perseverar. Este ya no es el interior del país del fuego, ni es un momento para que se apresuren sin prisas. La experiencia de anoche les dijo claramente que esta es una frontera donde pueden ocurrir peleas. En cualquier momento. Y cuanto más rápido puedan realizar este viaje hasta la sede de Konoha, más seguros estarán. Afortunadamente, no encontraron más enemigos en el camino y, por la tarde, comenzaron a acercarse al cuartel general de primera línea de Konoha. Capítulo 27. Investigación sobre el nivel de tácticas de guerra ninja 1. Anteriormente, cuando Kusina y Agoromo robaron el ninjutsu del libro de los sellados, el Okage, por supuesto, le preguntaba cuántos ninjutsu había visto y aprendido, pero como Agoromo era muy traicionero y no dejó ningún registro escrito, simplemente recordaba parte del ninjutsu en su mente, de lo contrario, no importa cuál fuera el castigo para Kusina, nunca sería simplemente encarcelado. Entonces, en ausencia de evidencia, cuando Yui enfrentó la pregunta del Okage, su respuesta fue que no recordaba nada ni aprendía nada. Por supuesto, el Okage no podía creerlo todo, pero no podía usar la clase de tortura para este asunto. De hecho, no creía que Agoromo realmente pudiera aprender muchos ninjutsu. Si aprendiera uno y medio, lo haría. Solo dáselo a los discípulos de Kusina. La suposición del Okage fue bastante precisa. Todas las técnicas prohibidas registradas en el libro de los sellados eran muy difíciles. Incluso alguien como Agoromo no pudo aprender mucho en más de 10 minutos. Sin embargo, el Okage no esperaba la supermemoria de Agoromo. Si no comprende ciertos ninjutsu por el momento, aún puede memorizarlos palabra por palabra. Cuando estuvo encarcelado en Konoha, no se atrevió a mostrar estos ninjutsu y solo podía revisarlos en su mente todos los días, pero después de salir de Konoha, comenzó a registrar esos ninjutsu en un pergamino. Ya es imposible que nadie pueda monitorearlo aquí. El propósito de grabarlo es evitar que olvide estos ninjutsu con el tiempo. Si olvida todos los ninjutsu, está bien, pero si pasa el tiempo, Agoromo recordará algo mal. Y luego practique este ninjutsu normalmente, si algo sale mal durante la práctica, ¿quién será el responsable? Por supuesto, todavía está muy a la defensiva. Hay una técnica de sellado en este pergamino, que solo puede identificar su propio chakra. Si otros intentan abrirlo con fuerza, será destruido. Por supuesto, la fuerza de esta técnica de sellado también es relativa. Por ejemplo, para un experto como Kusina, el pequeño truco de Agoromo puede no tener ningún efecto. Sin embargo, el nivel de habilidades de sellado de Kusina es el mejor en el mundo ninjua. Si este pergamino cae en manos de un ninja sellador con el nivel de Kusina, Agoromo admitirá la derrota. Debido a los atributos de chakra, temporalmente no puede practicar algunos de estos ninjutsu y, debido a su propio contenido de chakra, actualmente no puede usar algunos ninjutsu. Esto no significa que su chakra no pueda ni siquiera liberar un ninjutsu, pero después de liberarlo, su mana estará vacío. Esto es equivalente a la magia de explosión de Megunin, que solo se puede usar una vez al día. Este equipo fue atacado ayer, y Agoromo también tuvo su primera batalla real. Los resultados fueron básicamente satisfactorios, pero el equipo ya estaba nervioso. Antes de llegar a la serie de Konoha, su tensión debe aumentar. Alto. El capitán Ambu en el frente de repente agitó su mano para indicarle al equipo que se detuviera. Todo el equipo se detuvo instantáneamente, y luego los ninjas Ambu conscientemente adoptaron posturas de alerta y defensivas. Un ninja de Konoha apareció en un gran árbol al costado frente al equipo. Parece que este ya es el círculo de advertencia del comando de Konoha. El ninja Ambu no se comunicaba vocalmente con la otra parte. Tenían sus propios métodos para identificar sus propios objetivos. Arrojó un pergamino directamente al ninja de Konoha que apareció. El ninja lo atrapó sin dudarlo, luego rápidamente abrió el pergamino, revisó cuidadosamente su contenido y luego observó al equipo de Agoromo en detalle antes de indicarles que continuaran avanzando. Esta es la declaración de misión para esta misión. El ninja abrió el camino y el equipo de Agoromo lo siguió, no solo eso, Agoromo también pudo sentir que había muchos ninjas de Konoha acompañándolos en el bosque en ambos lados. Parece que en Konoha realmente hay escasez de ninjas médicos de primera línea para Sand Ninja, después de ver cuánto los ninjas de Konoha otorgan gran importancia al nuevo grupo de ninjas médicos, Agoromo pensó en silencio. Después de avanzar unos 30 kilómetros, los ninjas que los acompañaban comenzaron a dispersarse lentamente y tuvieron que regresar a su zona de guardia para realizar sus tareas. El ninja que abrió el camino llevó a Agoromo y a los demás al hospital de campaña del cuartel general. Se dice que es un hospital de campaña, pero son solo unas cuantas tiendas de campaña más grandes, de vez en cuando se puede ver a los heridos paseando por dentro. Agoromo y los demás se detuvieron en la entrada del hospital, y Kusina condujo a los ninjas médicos al interior del hospital. Unos 20 minutos después, Kusina volvió a salir, levantó el libro de tareas que tenía en la mano hacia Agoromo y los demás y luego dijo. La misión de guardia de Nivela está completa, bastante perfecta. O tratamiento médico todos los ninjas llegaron ilesos a su destino, excepto Agoromo Kamishinais y que resultó herido. Esta pequeña lesión está completamente dentro del rango soportable. Kusina Sama, ya que la misión se completó, después de un breve descanso, debemos regresar a Konoha lo antes posible. Como usted, no debe permanecer demasiado en la línea del frente. La emoción de Kusina fue inmediatamente reprimida. Los Ambu el ninja, que sabía cuál era la atmósfera, interrumpió. ¿Por qué estás ansioso? Ya que has venido aquí, por supuesto que primero debes encontrarte con Tsunade Sama, dijo Kusina sin ceremonias. Por supuesto, ella no menospreciaría al ninja Ambu que le echó agua fría. Pero, los ninjas de Ambu tienen sus propias dificultades. Si el Hinchuriki de nueve colas está ligeramente dañado, los ninjas nunca podrán expiar sus pecados. De todos modos, conozcamos a Tsunade Sama primero. Por supuesto, Kusina no se acomodará al ninja Ambu. No regresará tan temprano después de finalmente abandonar la aldea. Al menos tiene más libertad aquí que en Konoha y no tiene que escuchar. A la tercera generación todo el tiempo. Naruto está regañando. Pudo llegar al frente, en primer lugar porque Konoha realmente tenía escasez de mano de obra, y la razón principal era que el ocaje estaba demasiado molesto. Kuan debería darle a Kusina la oportunidad de relajarse y darle unas vacaciones a su cerebro, pero ella permitió que Kusina naya abandonara a Konoha, pero tuvo que regresar inmediatamente después de que se completaron las tareas previas. Por supuesto, Kusina también sabía que si regresaba a Konoha inmediatamente esta vez, significaría que perdería la razón para molestar al Santaime en poco tiempo, y también significaría que tendría que quedarse en Konoha por mucho tiempo. Esto no es lo que ella quiere ver. Este largo periodo de tiempo puede ser de un año, tres o cinco años. A menos que realmente sea el momento de poner a las bestias con cola en la guerra, ella nunca podrá volver al frente. Esto no es lo que Kusina quiere ver. Entonces en ese momento, Kusina ignoró la reacción de los Anbu y llevó a Goromo a la tienda donde estaba Tsunade, ella ya se había enterado de esto cuando estaban en el hospital de campaña. Los Anbu no tuvieron más remedio que seguir silenciosamente a Kusina, Kusina era famosa en Konoha por ser arrogante, y no había nada que pudieran hacer para detener sus acciones. Pero no podían hacerlo sin usar la fuerza. Capítulo 28. Investigación sobre el nivel de tácticas de guerra ninja, 2. En ese momento, los ninjas Anbu comenzaron a darse cuenta de que dejar que Kusina abandonara a Konoha parecía ser una decisión equivocada, parecía que nadie excepto el tercero Kage podía controlarla. No del todo correcto. En términos de fuerza, no hay muchas personas que puedan controlar a Kusina, pero nadie realmente le hará algo. Si se lastima, ¿sabes quién es su novio? ¿Tienes miedo de que Minato lo esquive frente a ti? Cuando Kusina entró en la tienda de Tsunade con Agoromo, el guardia no la detuvo. En ese momento, Tsunade estaba en una reunión, por lo que simplemente asintió con la cabeza hacia Kusina, indicándole que se sentara primero, y luego continuó presidiendo la reunión. Nuestra situación actual es muy buena. En cuanto a Tsunaninja, Chiyoya entró. Campo de batalla, pero la postura ofensiva que ella creó ha sido resuelta por nuestro lado. El avance agresivo del enemigo ha sido empujado hacia atrás al reino de Sichuan por nosotros. De hecho, su potencial de guerra ha sido exprimido al límite. Mientras le demos ellos más con un golpe poderoso, lo único que les espera a los Andning ya será rendirse, si el reino del viento no quiere ser destruido. Actualmente, el reino de arena está luchando en dos frentes, y nosotros somos enemigos en cuatro frentes. El reino de arena está desplegado en la roca. Hay alrededor de 6.000 personas en la dirección oculta, y hay alrededor de 4.000 personas enfrentándonos a nosotros, pero nuestra fuerza de combate es sólo de unas 2.500 personas. Todavía estamos en desventaja en términos de comparación de fuerza, y después de perder a ataques a Kumo, también perdemos la hoja acilada que puede perforar la defensa del Tsunaninja, Tsunade apretó los dientes mientras decía esto. Perder un poder como Konoha Witefan que puede influir en el campo de batalla por tal razón, realmente no sé qué están pensando en sus mentes los idiotas en la cima de Konoha. Después de decir esto, Tsunade parecía que no podía. No lo soporto más. Como si estuviera lleno de ira, golpeó la mesa frente a él con el puño. Después de un golpe, no sólo la mesa frente a Tsunade fue destrozada por su golpe, sino que apareció una grieta exagerada en el suelo, y esta grieta en realidad se extendió hasta el exterior de la tienda. Las cejas de Agoromo se movieron inconscientemente, este es el poder de un solo golpe del más popular entre los tres ninjas, la verdadera princesa de Konoha. Desde el punto de vista de Agoromo, Tsunade es definitivamente una de las mujeres más hermosas aquí, pero tiene muy mal carácter. Desde el punto de vista de Agoromo, Tsunade es definitivamente la mujer más bella de Konoha, pero es muy poderosa. Desde el punto de vista de Agoromo, Tsunade es definitivamente una de las mujeres más bellas del mundo ninja, pero es muy joven. Tiene una apariencia sobresaliente, una figura sobresaliente y excelentes antecedentes familiares, pero está destinada a estar sola por el resto de su vida. ¿Qué mesa es esta? No sé si fue una ilusión, pero pareció escuchar a un ninja susurrando a su lado. No es de extrañar que Tsunade esté tan enojado. Si el colmillo blanco de Konoha todavía estuviera allí, la guerra entre Konoha y el ninja Tsunade no habría sido tan pasiva. Con el poder disuasorio del colmillo blanco contra el ninja Tsunade, tal vez esta guerra debería han terminado hace mucho tiempo, después de que Tsunade arrojó a Chiyo al campo de batalla, Tsunade, quien fue capaz de contener su veneno, naturalmente se convirtió en la persona a cargo de esta línea de defensa. En el campo de batalla la ponía ansiosa, involuntariamente maldeciría a los superiores de Konoha. Siempre que esto suceda, los ninjas alrededor de Tsunade fingirán no escuchar nada, primero, aunque no se atreven a decir tonterías como la princesa, todos sienten que lo que dijo Tsunade tiene sentido, Konoha Wittefan está aquí. Pelear es mucho más fácil cuando se enfrentan. El campo de batalla. Es un personaje que asusta a Tsunade niña. En segundo lugar, Tsunade no solo es una discípula del tercero Kage, uno de los tres ninjas, sino también la nieta del primero Kage. No digas que solo regaña. Ella era solo regañando a los superiores, y que si ella demoliera todo, desde la puerta de Konoha hasta el edificio Kage. Después de perder a su hermano menor y amante en la última guerra ninja, la tolerancia de Tsunade hacia los niveles superiores de Konoha ha llegado a su límite. Ya tenía la intención de dejar Konoha en su corazón, pero solo porque es la primera Kage. La última Senju activa en el campo de batalla, este vínculo y significado simbólico le impiden abandonar el campo de batalla, pero ahora ha decidido que después de que termine la guerra con Tsunade ninja, dejará Konoha. El tesoro dejado por su abuelo ahora se ha vuelto casi como un infierno a sus ojos. Después de perder los estribos, la princesa de Konoha finalmente se calmó. Hizo una señal para continuar la reunión, y la gente en la tienda se sentó erguida nuevamente sin ninguna sorpresa. Parecía que Tsunade perder los estribos en público no sucedió una o dos veces. Narashikaku, continúa. Aunque se calmó, Tsunade obviamente no tuvo la paciencia para continuar explicando. Le dijo a su oficial de estado mayor, Narashikaku, que solo tenía veintitantos años, que continuara primero. El cuarto KCKG, que fue elegido apresuradamente para el poder, no tiene la misma autoridad que el tercer KCKG y no puede integrar fuerzas internas para llevar a cabo una guerra sin fin. Hemos recibido noticias de que, bajo la premisa de que la situación de guerra no puede ser mejorado, el ninja de arena la facción de conversaciones de paz en la tierra del viento ha comenzado a surgir nuevamente. Pero actualmente tenemos dos problemas. El primer punto es que sabemos que si le damos otro golpe a su ninja, pueden retirarse de él. Segundo punto es que aunque Tsunade-sama ha descifrado la toxina de Chiyoshi nuevamente, debido a la falta de fuerzas, no podemos lanzar un ataque a gran escala. Ninjas médicos, no podemos fabricar pociones de antídoto a gran escala. Sobre el segundo punto, los veinte ninjas médicos enviados desde Konoha ya están en su lugar hoy. En este momento, dijo Kusina. Shikaku miró a Kusina y luego asintió, eso es de gran ayuda, en resumen, parece que el equilibrio de la guerra está comenzando a inclinarse hacia nuestro lado, pero el estancamiento en el frente puede continuar por un tiempo, por favor pregunte. Todos, estén preparados mentalmente. Después de formular el siguiente paso del plan de guerra, que aún era eliminar metódica y gradualmente las fuerzas efectivas del Tsunade-ninja, la reunión de combate de Konoha terminó rápidamente. La mayoría de los ninjas salieron rápidamente de la tienda de Tsunade, y la propia Tsunade se tomó el tiempo para comunicarse con Kusina después de procesar algunos documentos. Lo siento, Kusina, ¿cuándo llegaste? Quizás debido a las similitudes en sus personalidades, la actitud de Tsunade hacia Kusina era obviamente diferente a la de los demás. Los dos son considerados amigos. Tsunade-sensei, acabamos de llegar. Kusina una vez aprendió ninjutsu médico de Tsunade, por lo que llamó a Tsunade su maestra. Sólo entonces Tsunade notó que un niño seguía a Kusina. Ella frunció el ceño inconscientemente, ¿es este tu discípulo? Un niño que acaba de graduarse de la escuela ninja. El campo de batalla no está donde deberían estar, cada vez que ve a un mocoso así aparecer en él en el campo de batalla, el recuerdo que Tsunade menos quiere recordar en su corazón aparecerá involuntariamente frente a sus ojos, y ese tipo de recuerdo que no se puede reprimir a menudo la entristecerá mucho. Es la irritabilidad. PS1. Gracias al amigo Sex Angel por el consejo. PS2. Si accidentalmente estropeé la configuración de Kishimoto, me gustaría expresar mis disculpas, sin embargo, puedo cambiarla o no, dependiendo de mi integridad moral. PS3. Por favor, dame un voto de recomendación. Capítulo 29. Investigación sobre el nivel de tácticas de guerra ninja. 3. Agoromo no tuvo tiempo de defenderse, de hecho, ahora no era su turno de hablar. Está bien, Tsunade-sensei, Agoromo puede cuidar de sí mismo. Lo llevaré como Tsunade-sensei siempre toma a Shizune, le respondió Kusina a Tsunade con una sonrisa. En ese momento, Kato Shizune entró. Shizune sirvió té a los invitados y dejó la bandeja, hizo una reverencia a Kusina y luego se retiró tímidamente. Desde la muerte de su amante Kato Dan, Tsunade ha mantenido a su lado a la sobrina de Dan, Shizune. Los ojos de Agoromo miraron la espalda de Shizune mientras intentaba recordar información sobre ella en su mente, no podía recordar mucho, pero estos contenidos le daban una idea ridícula. Tsunade adopta a Shizune es esta la forma legendaria de criar a un niño para protegerla en la vejez. Es criar a los hijos para cubrir la vejez. Bueno, independientemente de si Agoromo tenía razón o no, Shizune fue ascendida a niñera de Tsunade, ocupándose plenamente de su vida. No es como Shizune, es como ese chico de Minato. Después de escuchar las palabras de Kusina, Tsunade mostró una expresión poco amistosa. ¿Esto habla de Kakashi? ¿Tsunade conoció a Kakashi? Agoromo estaba un poco confundido. Ese niño está demasiado desesperado. Está ansioso por demostrar que es el hijo de Witefan y que su padre es el héroe de Konoha. Tal comportamiento en el campo de batalla lo llevará a la muerte fácil y rápidamente. Tsunade puede entender a Kaká. Aunque Shizune estaba ansioso, también sentía que su enfoque era extremadamente estúpido. En este tipo de guerra ninja, Tsunade no puede garantizar que pueda sobrevivir hasta el final de la guerra, y mucho menos el niño Kakashi que lucha con su vida. Al menos, el abuelo del clan de Tsunade, el ocaje de segunda generación, no morir en el campo de batalla también. Los ninjas son buenos para pequeños grupos de infiltración, destrucción, colarse, asesinatos, pequeños hurtos, puertas corredizas y forzar cerraduras, ejem. En definitiva, la forma de luchar entre ellos no debe ser un enfrentamiento directo, porque esto afectará a la ninja individual. Dale rienda suelta a tu propia eficiencia. De hecho, el modo de acción de un equipo de cuatro personas es la forma más eficiente. Pero la situación actual es que la guerra en el mundo ninja ha obligado a cada aldea ninja a poner miles de ninjas en el campo de batalla frontal y dejar que los ninjas luchen cuerpo a cuerpo como soldados comunes, lo que realmente no es una buena estrategia. Pero es una estrategia que hay que hacer. ¿Agoromo no es lo mismo que Kakashi, ¿Agoromo? ¿Su nombre? Sí, llamó a Shirais y Agoromo. Al menos Agoromo es mucho más inteligente que Kakashi, y también es muy poderoso. Dije que es capaz de tomar cuidarte no es una broma, digámoslo de esta manera, perderé contra Minato en la competencia por el ocaje, pero mis discípulos definitivamente vencerán a los discípulos de Minato, dijo Kusina con confianza. Pero por la forma en que Yui la miraba, siempre sentía que su rostro era como el de una niña mostrando su nuevo juguete a sus mayores. ¿Espejismo? Agoromo pensó que lo que acababa de sentir debía ser una ilusión. En el camino hacia aquí, nos encontramos con un grupo de ninjas que matan a Lena, un Hounin, un Chouin y dos Genin, Agoromo los repelió solo. ¿Repelidos? Dijo Tsunade. Una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Aunque no estaba de acuerdo con las acciones de Kakashi, aún así reconocía su fuerza. Sin embargo, no esperaba que a los ojos de Kusina, su alumno fuera más fuerte que el hijo de Colmillo Blanco. Tres muertes y una herida grave. Las heridas que sufrí son básicamente inofensivas. ¿Oh? ¿Tu nombre es Agoromo? Esta vez Tsunade se interesó en Agoromo. Este récord es realmente bueno, comparable al de Kakashi. A los ojos de Tsunade, Agoromo también es un niño. Está envuelto en un trozo de tela negra andrajosa, sí, así lo ve Tsunade. Tiene el pelo blanco, pero es diferente de otras personas de su misma era. Después de entrar en esto después de la tienda, no miró a su alrededor, sino que siguió a Kusina con calma y calma. Sí, vamos Shirai y Agoromo, Tsunade-sama. Después de escuchar la pregunta de Tsunade, Agoromo habló por primera vez. Tsunade asintió y luego dijo, se ve bien, luego caminó hacia el lado de Yui y extendió su mano izquierda, como si quisiera acariciar amablemente la cabeza de Yui, pero justo cuando su mano estaba a punto de tocar a Yui, ella de repente levantó un dedo. Agoromo de repente sintió algo malo, y cuando el dedo de Tsunade estaba a punto de tocar su frente, saltó hacia atrás. En un instante, crepitantes arcos de electricidad comenzaron a atravesar el cuerpo de Agoromo, y cuando Tsunade movió su dedo hacia él, él ya había aparecido en la puerta de la tienda de 10 metros de distancia como si se teletransportara. Por supuesto, Agoromo tuvo que esconderse, y tuvo que esconderse con todas sus fuerzas. Si fuera golpeado en la cabeza por el extraño poder de Tsunade, el resultado sería al menos una conmoción cerebral, lo más importante es que no no me gusta te me torturan. Tsunade estaba un poco asustada, de hecho había querido probar a Agoromo hace un momento, pero no esperaba que su prueba fuera en vano. ¿Cómo es? La respuesta es buena, ¿verdad? Al ver la reacción de Tsunade, Kusina parecía aún más orgullosa. Tsunade asintió, retrajo su dedo y luego dijo, sí, la reacción fue muy rápida. El discípulo de Minato fue rebotado y hecho pedazos por mí en ese momento. No hablemos de otros aspectos. La capacidad de reacción de tu discípulo es bastante bien. Al ver a Tsunade retraer sus dedos, Agoromo dispersó el estilo Chidori que estaba envuelto alrededor de su cuerpo. Tsunade es de hecho una Samin. Aunque no es una ninja que sea buena en velocidad, justo ahora si hubiera reaccionado solo un poco un poco tarde en ese momento, habría terminado exactamente igual que Kakashi en ese momento. Caer en pedazos es un término más literario, de hecho, Kakashi casi se desmaya por la caída, al imaginar lo que le pasó a Kakashi que estaba paralizado en ese momento, siempre me siento inexplicablemente un poco feliz. En resumen, Tsunade le dio a Agoromo la sensación de que, en comparación con él, el nivel del oponente como ninja era mucho más alto, y tuvo que suspirar que los tres ninjas eran de hecho expertos de nivel Kage extremadamente poderosos. Su técnica de ahora, ¿fuiste tú o Minato quien le enseñó? Preguntó Tsunade con el ceño fruncido. Tenía el presentimiento de que a pesar de que Agoromo simplemente lo evitó, de hecho, con su velocidad, si fuera el enemigo. Si es así, tendría la oportunidad de contraatacar. Por supuesto, ella simplemente dio un golpe casual y no se lo tomó en serio. Su propio Jutsu es un ninjutsu avanzado de creación propia. ¿Autocreado? Agoromo sorprendió a Tsunade uno tras otro. Si lo que dijo Kusina es cierto, Agoromo puede crear el suyo propio a esta era. Con este nivel de ninjutsu, ella tenía a admitir el talento de Agoromo. Esta era la primera vez que veía un Uji ninjutsu instantáneo tan rápido. A juzgar por la fuerza del chakra, este Jutsu debería estar por encima del nivel A. A juzgar por el peligro que el Jutsu acababa de traerle, era imposible hacerlo. Bueno, este tipo es un personaje muy talentoso tipo Watergate. PS1. Vote por las recomendaciones el lunes. Gracias a los amigos del libro por sus millones de recompensas. PS2. El área de reseñas de libros me sorprendió. Algunos amigos del libro publicaron más publicaciones que yo. Esto, sigo creyendo que son por el bien de este libro, pero para evitar que los lectores que lo lean se asusten. Eliminé parte. Si tiene alguna sugerencia en el futuro, intente publicarla en una publicación. Capítulo 30. Investigación sobre el nivel de tácticas de guerra ninja. 4. Tienes suerte, Kusina, le dijo Tsunade a Kusina. Como ninja poderoso, es una bendición poder encontrar un discípulo adecuado. Este tipo de suerte es como el Santaime Okage para la primera y segunda generación, el Sanin para el Santaime Okage, Namikaze Minato para Jiraiya, entonces Tsunade le dijo a Agoromo. Niño, no mueras en el campo de batalla. Jiraiya estaba inmediatamente se deprimió. Dijo esto como si alguien esperara que muriera en el campo de batalla. Pero todavía tenía que adaptarse. Sí, Tsunade-sama. Te lastimaste ayer. Uh, sí. ¿Dónde? Estirate. Agoromo siguió las instrucciones de Tsunade y estiró su palma herida. Tsunade no fue visto en este momento. Había algo de movimiento de su mano, y una capa de chakra verde estaba adherida a su palma, y luego extendió la mano y sostuvo la palma de Jiraiya. Jiraiya inmediatamente sintió que le picaba y le entumecía la herida, lo que era una señal de que la herida se estaba recuperando aún más. Es bueno salir temprano, dijo Tsunade mientras soltaba la mano de Agoromo. Después de que Jiraiya retiró su mano, usó su otra mano para desatar el vendaje con cierta curiosidad, y luego la herida profunda hasta el hueso se recuperó hasta el punto en que sólo había una línea de sangre superficial. ¿Este ninjutsu médico es tan asombroso, no? No es científico y es inconsistente con el propósito de este libro. Tsunade dejó de preocuparse por Jiraiya y luego le dijo a Kusina. Kusina, ya que estás aquí, quédate aquí temporalmente para ayudarme a lidiar con algunos asuntos diarios. Hay tantas cosas complicadas en la primera línea que estoy abrumado por los problemas. Al menos puedes compartir la carga por mí. Después de todo, no hay diferencia entre regresar a Konoha y regresar a la prisión. ¿En serio? ¿Puedo quedarme aquí? ¿Maestra Tsunade? Después de que Tsunade asintió, Kusina estaba casi feliz. Saltó arriba. Genial. Esto es como si alguien te diera una almohada cuando tienes sueño. Kusina estaba tratando de pensar en una razón para quedarse aquí y permanecer en la primera línea. Inesperadamente, Tsunade tomó la iniciativa de mencionar este asunto. ¿Cómo podría ella? Discrepar. Tsunade-sama, esto es imposible. Según la orden de Okage-sama, el Hinchuriki de nueve colas debe regresar a Konoha inmediatamente. Esta es nuestra misión. Los dos Ambuki habían estado esperando en la puerta de la tienda de Tsunade. Escucharon lo que dijo Tsunade. Inmediatamente se apresuraron a entrar en la tienda. No podían dejar que Kusina se quedara aquí, de lo contrario, el castigo más severo los estaría esperando en Konoha. El rostro de Tsunade de repente cayó, de repente cruzó una distancia de más de diez metros y apareció frente al Ninjambu. Estaba a punto de darle una lección a este chico, pero no esperaba que alguien fuera más rápido que ella. Incluso más rápido que Tsunade fue a Goromo, quien estaba cubierto por un rayo. Apuntó como un cuchillo y el rayo golpeó la cara del Ambuki hizo el sonido y atravesó un pilar de la tienda detrás de él. Esta fue probablemente la primera vez que a Goromo actuó con todas sus fuerzas sin reservas, por lo que fue lo más rápido que había hecho en su vida, más rápido que cuando atacó a su Ninjambu anoche, y más rápido que cuando simplemente evitó el ataque de Tsunade. El rayo cortó parte de la máscara de Ambuki y dejó una raya sangrienta en su rostro. La mano de a Goromo, dos pulgadas más abajo, podría cortar el cuello del Ambuki, y una pulgada más hacia la izquierda podría perforar su cráneo aún más cruelmente, el miserable Ninjambu nunca pensó que sería atacado por su propia gente, y no tuvo reacción no hubo tiempo para hacerlo. La reacción de a Goromo sorprendió a todos. Si hubiera estado un poco fuera de lugar cuando golpeó, el Ninjambu que fue golpeado por este Ninjutsu de escape del trueno definitivamente no habría sobrevivido. Los discípulos de Kusina no matarían gente fácilmente, ¿verdad? Sin embargo, Tsunade y Kusina rápidamente vieron claramente las acciones de a Goromo e inmediatamente se sintieron aliviados. A Goromo simplemente era intimidante. Solo abrió la máscara del Ninjambu y rascó la cara del oponente. Te recuerdo, Capitán de los Ambu, cuyo nombre en código es Mitsuru había frialdad en la voz de a Goromo. Aunque no lastimó al ninja, la amenaza en su tono no era tan grave como el daño físico. Hay tantos. Los Ambu no solo son crueles con sus enemigos, sino que una vez que aceptan una orden, no mostrarán piedad ni siquiera con los ninjas de su propia aldea. Es por eso que ocultan sus identidades. Una vez que sus verdaderas identidades quedan expuestas, es posible que no solo se enfrenten a los persecución de los ninjas enemigos, pero también de los ninjas del enemigo, incluso es posible que algunos de los ninjas del país actúen contra ellos. Se les pidió que hicieran un trabajo sucio y una vez que sus identidades fueran expuestas, los ninjas de Konoha que tenían rencor contra los Ambu naturalmente tomarían medidas. Los Ambu no son solo Ambu. Cuando no están realizando tareas, también necesitan llevar a cabo actividades bajo sus identidades en el lado positivo. Una vez que sus identidades sean expuestas, tendrán que vivir en la oscuridad para siempre o serán asesinados. Entonces, ¿cuál es el motivo de la ira de Agoromo y Tsunade? Por supuesto, no fue porque estos dos ninjas Ambu ignoraron la autoridad y rompieron en la tienda. Es porque este idiota llama a Kusina el Hinchuriki de Nueve Colas. No diré si este título es despectivo o no. ¿Dónde está este lugar? Esta es la primera línea de Konoha. Tal vez la tienda de Tsunade esté bajo vigilancia por ninjas locales. Tal vez había un espía enemigo afuera de la tienda justo cuando los Ambu dijeron esto. Tal vez el Hinchuriki de Nueve Colas estuvo en el bosque por solo uno o dos minutos. Las noticias de Iekian Kian ya han llegado. Sido transmitido. ¿Qué significa eso? Cualquiera con cerebro lo entenderá inmediatamente. Una vez que el enemigo se entera a esa noticia, inmediatamente lo abrumará a toda costa. No importa cuántos ninjas mueran, siempre que puedan matar al Hinchuriki, ganarán mucho dinero. Debido a que las bestias Konkola son un factor importante en la disuasión mutua de las aldeas ninja y en el mantenimiento del equilibrio de poder, ninguna aldea ninja puede soportar el daño de perder una bestia Konkola, especialmente en este momento en que continúa la guerra mundial ninja. Provocará una serie de colapsos, que afectarán todo el curso de la guerra. En ese momento Agoromo ya había retirado su brazo, pero el ninja Ambu ya estaba sudando bajo la máscara, esto no era porque Agoromo estuviera asustado, sino porque ya entendía lo que acababa de decir y cuáles serían las consecuencias. Este tipo de error de bajo nivel conduciría al desastre. Pase lo que pase, después de completar esta misión, su carrera a Ambu terminaría. El rostro de Tsunade todavía estaba completamente oscuro. Caminó hacia los Ambu y le dijo con los dientes apretados en el oído, ¿Está la boca de los Ambu tan suelta ahora? ¿Qué pasa si hay países enemigos alrededor de mi tienda? La existencia de espías llevó a la filtración de la inteligencia de Kusina. ¿Sabes cuáles serán las consecuencias? Si eso realmente sucede, ninguno de los Ambu en esta misión sobrevivirá. Capítulo 31 Compañero de equipo A y enemigo B, 1 El capitán de los Ambu, Mitsuru, apretó los dientes y luego le dijo a Tsunade, Enviaré un equipo de Ambu de regreso para explicar la situación al Sandaime, pero los doce restantes deben permanecer como, como los guardaespaldas de Lord Kusina. También sabía qué tipo de castigo traerían sus acciones, pero mientras siguiera siendo un Min-Yang-Woo, no podía renunciar a su misión actual. Tsunade también sabía que era imposible ahuyentar a estas personas, y Kusina sí necesitaba protección, por lo que dijo con cara fría, No interferiré con tu misión, pero no deberías aparecer ante mis ojos. Se retiraron con amnistía. Originalmente, su misión era proteger en secreto la seguridad de Kusina. No había necesidad de presentarse. Mientras Tsunade aceptara su estancia, el resto de la solicitud no era nada. Debido a este error de Ambu, por razones de seguridad, la mejor opción de Kusina en este momento debería ser irse de aquí inmediatamente y regresar a Konoha. Incluso Tsunade dudó sobre su decisión en este momento. Sin embargo, Kusina todavía insistió en quedarse aquí, porque la posibilidad de que su información se filtrara sólo por las palabras de Ambu no era alta. Después de todo, este es el cuartel general de primera línea, protegido por varios ninjas de élite, y es casi imposible infiltrarse en un espía. Lo que confunde más a Kusina es que Agoromo parece ser muy consciente de que ella es el Hinchuriki de nueve colas, sin embargo, no tiene intención de descubrir la fuente de información de Agoromo. Desde el principio, sabía que su discípulo era a persona muy reflexiva, aunque es joven tiene mucha experiencia en hacer las cosas. Después de varios meses de llevarse bien, no era sorprendente que pudiera adivinar su identidad. Para aquellos cercanos a él, Kusina no era tan cautelosa sobre el hecho de que ella era una Hinchuriki. Tal vez era lo habitual en ese momento. Accidentalmente filtró una oración y media de información, y luego Yui dedujo el asunto. En resumen, estaba bastante conmovida por la protección de su discípulo, lo más importante es que a pesar de que Agoromo ya sabía que era un Hinchuriki, su actitud hacia él no cambió en absoluto, su miedo, hostilidad, desprecio o simpatía por el con cola. Bestias, estos en Agoromo no tienen ninguna. La actitud de Agoromo de ser lo que era antes y lo que es ahora es lo más correcto para Kusina. Originalmente, Agoromo no era residente antemundo, por lo que su actitud hacia las bestias con cola era básicamente bestias con cola igual bestias raras. Simplemente tenía curiosidad acerca de esos monstruos de chakra, y mientras su coeficiente intelectual y cordura estuvieran por encima del promedio, todos deberían. Entiendo que el Hinchuriki no puede equipararse con la bestia con cola en sí, pero la mayoría de la gente está cegada por el miedo y el odio. Los Hinchkriti son humanos y las bestias con cola son bestias con cola. Las primeras son de hecho el recipiente que sella a las segundas, pero aparte de eso, también son humanos comunes. Agoromo cree que sí. Después de que los dos Sambu se fueron, Tsunade le dijo a Agoromo, Shirai si Agoromo, eres muy bueno, recuerdo tu nombre. Esta es una actitud muy apreciativa. Justo ahora Agoromo se atrevió a atacar directamente a los Sambu. Sus acciones ganaron sus elogios y favores. Los ninjas son considerados como herramientas para matar sin emociones, o en otras palabras, las herramientas para matar sin emociones son el modelo ninja más estándar. Sin embargo, mientras nazcan como humanos, nadie puede borrar por completo sus sentimientos. La cercanía son parientes cercanos, la alienación es alienación. Fushinai en realidad no necesita que Agoromo la defienda, pero Agoromo está dispuesto a defender a su maestro y Tsunade está satisfecho. Entonces, comenzaron las actividades de primera línea de Kusina y Agoromo. De hecho, desde el punto de vista de Agoromo, no hay diferencia entre estar en el cuartel general de primera línea y estar en Konoha. Excepto que el ambiente es un poco más tenso, el resto no es diferente. Si quieres hablar de ello, ya que allí no hay una misión específica, él mismo es mejor que en Konoha, todavía tengo algo de tiempo libre. Entonces comenzó a usar todo su tiempo para mejorar el sello de cuatro dimensiones. Una vez le pidió a Kusina que aprendiera la técnica de sellado más extrema para sellar los cadáveres, pero esta vez Kusina se negó sin importar que, las personalidades de las personas son todas facetas. Unas pocas docenas de líneas arriba, la descripción de la personalidad de Yu y es que es muy maduro, pero esto no significa que no tenga un lado anárquico, de lo contrario no podría acompañar a Yu. Sin ahí cometió ciertos crímenes. De hecho, siempre detuvo simbólicamente los planes sin sentido de Kusina, y luego participó activamente en ellos, como pudo Kusina, que entendía su carácter, enseñarle algo como sellar los cadáveres. Esto definitivamente no es algo de lo que esté orgulloso. Ni tampoco lo permite la alta dirección de Konoha. Originalmente, esta es la técnica de sellado de su clan Uzumaki y el ocaje no puede controlarla. Es solo que tiene miedo de que Yu y usa esta técnica de sellado fatal indiscriminadamente no puede Yu y hacer este tipo de cosas. Pregúntate, la gente se está conociendo. Después de que Agoromo conoce a Kusina, Kusina puede entender aproximadamente qué tipo de persona es Agoromo. Ella siente que en algún momento, ella, una discípula, puede hacerlo. Después de todo, la primera línea es la primera línea, y Kusina también es muy comedida. Es difícil imaginar que una persona inquieta como ella pueda acompañar tranquilamente a Tsunade a manejar documentos, pero este fenómeno sucede. De hecho, Kusina también conocía su situación. Poder quedarse en el cuartel general era su límite. Si quería ir al frente, Tsunade probablemente no estaría de acuerdo. La línea de defensa de Konoha en dirección a Sunakakure está dispuesta en tres secciones. La línea del frente está ubicada en Kawanoguni, a 60 kilómetros de la sede de Konoha. Esta línea de defensa está dispuesta libremente en una línea horizontal. En general, parece ser muy débil. Solo son seis en total, con cientos de personas. Se puede decir que aunque está en el frente, desempeña principalmente el papel de alerta y vigilancia. La segunda línea de defensa está ubicada a 20 kilómetros detrás de la primera línea de defensa, con 1500 personas. Estos ninjas están organizados en un grupo. Esta es la principal fuerza de ataque móvil de Konoha. Una vez que la primera línea de defensa es invadida por el Sunaninja, y después de establecer la dirección del ataque del Sunaninja, las tropas en la segunda línea de defensa maniobrarán rápidamente, se apresurarán a apoyar la primera línea de defensa y atacarán al enemigo. La última línea de defensa de Konoha es el Cuartel General de Konoha. Está ubicado a 30 kilómetros directamente detrás de la segunda línea de defensa. Es la organización de comando de primera línea de Konoha y almacena una gran cantidad de suministros de guerra de Konoha, así como también hay instalaciones importantes como hospitales de campaña. Que están custodiados por 500 ninjas directamente debajo del Cuartel General. La disposición de fuerza que Konoha presentó fue una formación que tomó en cuenta tanto la disposición horizontal como la profundidad vertical. Estaban en una posición relativamente débil y sólo podían lidiar con un poder limitado de esta manera. Por el momento, Konoha no tenía las condiciones para contraatacar integralmente el Reino del Viento. Capítulo 32 Compañero de Equipo A y Enemigo B, 2. Sí, aunque Konoha tiene la ventaja en términos de situación de guerra, todavía está en desventaja en términos de fuerza militar, por lo que, por el momento, Konoha no tiene las condiciones para contraatacar completamente al Reino del Viento. En general, aunque Konoha expulsó a Sunalacure del país, todavía puso una formación defensiva. Sin embargo, después de que Sunalacure se dio cuenta de que era difícil ganar la guerra contra Konoha, pareció que su deseo de atacar Konoha ya no era tan fuerte. Por supuesto, esto puede ser sólo una apariencia. Los Sunanin ya están absolutamente ansiosos por terminar la guerra con Konoha. Si es posible, deben terminar la guerra de una manera más honorable, para que puedan asignar sus tropas contra Konoha. Sí, porque Konoha no es el único enemigo que tienen. Si quieres que Agoromo, un chico de segunda generación, evalúe el nivel estratégico y táctico de varios países en la guerra mundial ninja, básicamente cada aldea es muy buena. En su vida anterior, había estado involucrado en varios foros militares importantes y había sido un crítico durante mucho tiempo. Y el guerrero del teclado, son bastante optimistas cuando se trata de tonterías y comentarios ciegos, por supuesto, la situación de guerra en el mundo ninja es causada por las condiciones especiales de su confianza complementaria, y los ninjas no son soldados. La tercera guerra mundial ninja fue una gran pelea. Mientras atacaba Konoha, Tsunagakure también enfrentó la invasión de Iwagakure. Después de darse cuenta de que Konoha no irrumpiría en el Reino del Viento, Tsunagakure ahora había comenzado a controlar Konoha. Algunos de los ninjas en la dirección fueron transferidos a la línea del frente de Iwagakure, porque a medida que continuaba la guerra, la postura ofensiva de Iwagakure contra el Reino del Viento no solo lo disminuyó, sino que continuó fortaleciéndose, Tsunagakure enfrentó una gran presión. Según la última información que obtuvimos, Tsunagakure una vez más desplegó mil ninjas en dirección a Iwagakure, por lo que la fuerza de nuestros dos lados se convirtió en 3000 contra 2600. Tal vez deberíamos intentar atacar Tsunagakure. Proactivamente, Tsunade miró fijamente el mapa de batalla sobre la mesa y dijo pensativamente. Ha pasado más de una semana desde que Agoromo y otros llegaron al frente. Además de realizar investigaciones sobre técnicas de sellado y practicaron en jutsu, también acompañó a Kusina a participar en reuniones de combate. Debido a esto, tenía un conocimiento general de ambas partes. También tenemos una cierta comprensión del despliegue de tropas y de la situación de guerra más reciente. ¿Cuál es la opinión del personal? Preguntó Tsunade nuevamente a Narashikaku. Nuestra opinión sigue siendo llevar a cabo operaciones de contraataque defensivo. Aunque debido a Iwagakure, la fuerza de las tropas de Tsunagakure se ha reducido a 3000, no olvidemos que debido a la necesidad de defender el cuartel general y los suministros, solo podemos tener 2100 tropas en el frente. Campo de batalla. Todavía hay una gran brecha entre los humanos y Tsunagakure, dijo Shikaku. Y desde que irrumpimos en el reino de Kawa, aunque Tsunagakure ha seguido enviando pequeños equipos para acosarnos, de hecho, sus grandes tropas de primera línea se han separado de nosotros y se han retirado al reino del viento. Si queremos llevar a cabo una para atacarlos de manera efectiva, debemos cruzar River Country y irrumpir en el completamente desconocido Win Country a una distancia de más de 200 kilómetros. En ese caso, tendremos que luchar con inteligencia insuficiente, y no hablemos de esto primero. Tal distancia de combate ejercerá una gran presión sobre nuestras líneas de suministro y capacidades de mando. Es obvio que incluso si la fuerza de Tsunagakure se reduce en una cuarta parte, la opinión del personal sigue siendo mantener la situación actual. No pueden apoyar las acciones arriesgadas de Tsunade. Porque si algo sale mal, la buena situación actual de Konoha puede arruinarse. Eres demasiado conservador, Tsunade miró a Shikaku y dijo, La Tercera Guerra Ninja ha estado sucediendo durante muchos años. Si aún mantiene su estado actual, ¿cuándo terminará la guerra? Ahora que el Sand Ninja ha sido expuesto cuando estén cansados, debemos darles un golpe completo. Pero si llevamos a cabo una misión de ataque, la probabilidad de victoria o derrota es entre 50 y 50. Respondió Shikaku. Por supuesto que sabía que Tsunan Ninja ya estaba cansado. ¿Pero qué pasa con Konoha? El potencial bélico de Konoha ha sido eliminado. Tsunade suspiró suavemente, entiendo. Después de todo, esto es una guerra. Aunque Tsunade es el comandante supremo aquí y tiene la autoridad para tomar decisiones, después de todo, no puede conseguir el personal y la mayoría. Con el apoyo de Ninja, no podía ceñirse obstinadamente a su sugerencia. Y no es que no entendiera que su sugerencia era en realidad muy arriesgada. Normalmente después de la reunión, todos iban y hacían lo suyo, pero esta vez Agoromo llamó a Kusina. Kusina-sensei, quiero dejar la sede y seguir adelante con algunas actividades. Kusina quedó atónita por la repentina petición de Agoromo, e inmediatamente entendió el significado de esta frase. Quería estar en primera línea. ¿Por qué? Kusina soltó su pregunta. Tengo un poco de curiosidad por las batallas ninja a gran escala. Y, como estoy aquí, por supuesto que tengo que ir a la vanguardia para experimentarlo. No creo que tenga mucho sentido quedarme en la sede. Creo que es hora de que me ponga activo. Mientras decía eso, Agoromo continuó. Sacudió los hombros, lo que significaba que su cuerpo estaba a punto de oxidarse. Las heridas que sufrió anteriormente ahora se han recuperado por completo y está completamente preparado para ir al campo de batalla, tanto física como mentalmente. Entiendo tus sentimientos, pero Yui, debes entender que si realmente estás en la primera línea, enfrentarás batallas en cualquier momento. Cualquier cosa puede suceder en el campo de batalla. Tu fuerza es bastante buena ahora, pero tu efectividad en el combate es élite en el mejor de los casos. El nivel de Chounin, o se puede decir que es un Hounin especial, pero no puedes lidiar con un Hounin, y hay más de un enemigo Hounin en el campo de batalla. Aunque puedes confiar en la explosión de trueno a escapa del ninjutsu en poco tiempo. Es posible que tengas un aumento en el poder de combate, pero tu chakra, Agoromo impidió que Kusina continuara. Él sonrió y dijo, entiendo lo que quiere decir el maestro, pero todos somos ninjas, y antes o después tendremos que afrontar las cosas. Todos tenemos que afrontarlas, ¿no? Su opinión fue firme. Kusina suspiró. Estaba preocupada por la seguridad de Agoromo, pero no podía detener la decisión de Agoromo. No era que no pudiera, pero no quería obligar a Agoromo a aceptar sus órdenes, porque sabía cómo ponerse en el lugar de otra persona. Ella misma no tenía libertad, por eso sabía lo impotente y doloroso que es cuando otros restringen tu comportamiento. Le contaré a Tsunade-sensei sobre esto, y creo que puedo hacer arreglos para usted más tarde, ya que Agoromo quiere ir al frente, déjelo ir. Lo que dijo es correcto, los ninjas experimentarán esas cosas antes. O después. Sin mencionar a sus discípulos de Kusina, ahora incluso Asuma Salutobi, el hijo biológico del tercero Kage, fue arrojado directamente al campo de batalla después de graduarse de la escuela ninja. Al escuchar el tono de Kusina, Agoromo supo que ella había aceptado su pedido. Capítulo 33 El país de Sichuan está ubicado en medio del país del fuego y el país del viento, y es una zona de amortiguamiento entre los dos países, este país no tiene aldeas escondidas, pero ha sufrido muchas guerras. Estos países pequeños son carne de cañón y víctimas de anteriores guerras ninja, y para ellos la guerra es un desastre natural extremadamente cruel, porque la iniciativa a la hora de elegir la guerra nunca ha estado en manos de esos países pequeños. Por supuesto, también hay personas arrogantes que quieren desafiar el estatus de las cinco grandes aldeas ninja. Sanu Uruanzo, el líder de Rai Niden Villaje en la Tierra de la Lluvia, es uno de ellos. Él mismo es un poderoso ninja y siempre ha tratado de obtener el estatus de sombra, por eso, en el ninja muy activo en la guerra mundial. En pocas palabras, en todas las guerras ninja anteriores, o siempre que Konoha y Shunagakure pelearon, Kauanokuni fue un lugar por el que los dos bandos lucharon repetidamente. Durante mucho tiempo, este pequeño país fue aliado de la Tierra del Fuego, bajo la influencia y control de Konoha, sin embargo, después de la Tercera Guerra Ninja, posiblemente para evitar la masacre unilateral de Shunagakure, el Daimyo de Kawano Goku de repente declaró neutralidad, lo que significó que Konoha no ayudará a Kawakuni en la defensa de su patria ni tendrá en cuenta las bajas de Kawakuni en la guerra. Pero incluso si declaran neutralidad, debido a factores tradicionales, los Shunaninja todavía consideran al país cada como miembro del lado de Konoha. Incluso si este pequeño país no resiste, los Shunaninja no serán educados si toman medidas. Esta lección muestra que, bajo cualquier circunstancia, sentarse en el muro no es una opción inteligente. Ahora Kawakuni se ha dado cuenta de su error. Este pequeño país ha sido destrozado por los dos países principales. En la línea de defensa de 200 kilómetros en la vanguardia de Konoha, se desplegaron 600 ninjas para monitorear la situación de los ninjas de Shunan y servir como la primera línea de obstrucción en caso de invasión. En este momento, Shui también llegó aquí. Su cuerpo estaba escondido en la capa, con una máscara de un blanco puro en su rostro y una capucha en la parte superior. En ese momento, Agoromo estaba sentado en una rama gruesa, y el denso dosel podía ocultarlo por completo. En ese momento, se sentía como si estuviera en cuclillas en un hoyo y le dolían un poco las pelotas, pero sus ojos seguían mirando el movimiento en la distancia sin parpadear. Una vez más, este es un campo de batalla. En ese momento, el número del equipo al que pertenecía Agoromo era 132. Originalmente era un equipo de cuatro personas, pero desafortunadamente, a excepción del capitán, los otros tres murieron en el último ataque de Shunalakure, por lo que Agoromo se agregó naturalmente. Aquí. Actualmente, solo pueden realizar misiones de reconocimiento en parejas. Debido a que el área que necesita ser monitoreada es bastante grande, los ninjas en la primera línea de Konoha son muy escasos y están poco desplegados, por lo que cada equipo tiene un área de monitoreo grande y una tarea pesada. El líder de este equipo es un Honin con muy buena fuerza, por eso sobrevivió a la última guerra y después de un simple tratamiento regresó aquí. Bueno, no tiene sentido la frase anterior. El punto es en realidad que la identidad de este líder de escuadrón es muy especial. Su apellido es Inate y tiene un par de ojos blancos. Por lo tanto, pueden predecir al enemigo antes que ellos, descubrirlo antes que el enemigo y atacar antes que el enemigo. Agoromo tuvo muy poca comunicación con el capitán, solo le advirtió sobre algunas cosas a las que debía prestar atención al principio, Esta fue probablemente la indiferencia utilizada por los ninjas que se habían quedado en la primera línea, tales ninjas no podían matar a muchos enemigos. Murieron pocos, pero quizás más compañeros, por lo que poco a poco se irán adormeciendo, y realizar bien sus tareas será probablemente su única obsesión. El sexto día después de que Yui llegara aquí, por la noche, un sonido especial de canto de pájaros vino del bosque. Luego, este canto especial de pájaro comenzó a sonar uno tras otro. Esta es una forma única de transmitir señales entre los ninjas de Konoha, lo que significa que se acerca el ataque del ninja Suna. También fue un ataque a gran escala, con una estimación aproximada de alrededor de mil personas. Agoromo miró a través de la máscara y se volvió hacia el capitán Hinata en el lado opuesto, sus ojos eran muy buenos y podía ver claramente que la otra parte le estaba dando una señal. 30 minutos, prepárate para enfrentarte al enemigo. Bueno, después de todo, Agoromo es un ninja de reconocimiento a medias, no tan bueno como el Yakugan profesional de alguien. Aún no ha descubierto nada, pero ya hay enemigos en la distancia. Volvió la mirada y se concentró. El primer encuentro está por comenzar. Para ser honesto, todavía estaba un poco nervioso. Básicamente no tenía miedo de una pelea uno a uno. Si no podía vencerlo, huiría. Pero ahora era una pelea en equipo, y él no estaba. Estoy muy familiarizado con este tipo de rutina. Los combates caóticos significan que los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Justo cuando continuaba reuniendo su energía y refinando su nivel de chakra al máximo, apareció el enemigo. El lugar donde se encuentra Agoromo es un bosque denso, y en el lado opuesto hay un páramo bastante plano sin vegetación, si hay algún movimiento será obvio. Entonces, Agoromo vio una gran cantidad de ninjas de arena surgiendo desde la distancia, y corrieron hacia la línea de defensa de Konoha con tal arrogancia. Al ver las acciones del enemigo, Agoromo frunció el ceño. No tenía miedo, pero sintió que la otra parte era demasiado descarada. Ninja cargando. Sin mencionar ver este tipo de cosas, nunca había oído hablar de eso, sin embargo, este tipo todo sucedió justo frente a mis ojos. ¿No es obvio que yo era un objetivo? Algo anda mal, muy mal. Sin embargo, Jui no tuvo tiempo de pensar en eso, el enemigo ya se estaba acercando y estaban dentro del alcance para atacar. El enemigo formó una formación de Konoha, y la tercera brigada donde se encontraba Agoromo no estaba en la dirección de ataque principal del enemigo, por el contrario, estaba en el flanco del enemigo y se encontraba en una posición favorable para atacar. Entonces, en el bosque originalmente tranquilo, de repente una gran cantidad de ninjutsu de ataque a distancia vinieron hacia nosotros, fue como un bombardeo. Si tienes un ninjutsu de ataque de largo alcance, usa uno. Olvídalo si no hay nadie, y luego sígueme. En ese momento, el capitán Hinata le recordó a Agoromo al oído cuando pasó junto a él. Para ser honesto, no esperaba que la recién agregada Agoromo tuviera algún efecto. Muchos mocosos como ella murieron cuando recién ingresaron al campo de batalla y experimentaron la primera batalla antes de que pudieran descubrir lo que sucedió. En respuesta a su recordatorio, Jui asintió para demostrar que entendía. El sand ninja densamente poblado corrió hacia la línea de defensa de Konoha como un samurái, en el momento en que los dos lados entraron en contacto. Agoromo sacó dos pergaminos de su bolsa de herramientas ninja y, después de pensarlo, guardó uno de ellos. Al abrir rápidamente el pergamino restante, había un sello circular con la palabra espada escrita en el centro. Abre. Jui decodificó el sello con una mano. Después de un sonido de explosión, unos ojos blancos se elevaron sobre el pergamino y luego algo apareció en su mano. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 34 Compañero de equipo A y enemigo B, 4. Inmediatamente, Agoromo abrió el sello del pergamino, y luego apareció en su mano un shuriken gigante de aproximadamente la misma altura que él. Si un ninja tiene que ganar algo de dinero, debes reponer tú mismo esta herramienta ninja especial. El peso de este shuriken gigante de nivel de super ballesta es definitivamente inusual y definitivamente no es adecuado para que lo use el Agoromo actual. De hecho, este también era el caso. Con la fuerza de su cuerpo, Agoromo solo podía levantar esta cosa con sus manos. Luego giró varias veces sobre la rama y usó la fuerza centrífuga para lanzar el shuriken. Tan pronto como el shuriken salió de su mano, Agoromo rápidamente formó un sello. Técnica de clonación de sombras shuriken. Agoromo arrojó el shuriken gigante a un punto alto. En ese momento, el sello de Agoromo se había completado, y luego el shuriken se derritió en casi mil y se disparó hacia los enemigos de abajo como una ráfaga de viento y lluvia. La capitana Imata se confundió de inmediato. ¿Qué estás haciendo? ¿Este niño realmente lanzó un ninjutsu de largo alcance? El enemigo que está cargando hacia adelante también está un poco confundido. Hay ninjutsu enemigos en el frente y en el aire. ¿No es malo? Independientemente de cuánto daño causó la técnica shuriken shadow clone de Agoromo, un ninja con algo de fuerza podría esquivar tal ataque, pero cualquiera que no esquivara este ataque sería inmediatamente apuñalado hasta el centro. Este jutsu causa confusión en el enemigo que carga. El instigador, Kamishiroishi Agoromo, no prestó atención a las consecuencias de su ninjutsu en ese momento, ya había seguido a Imata hacia el flanco enemigo. Después de que terminó el ataque a distancia, una gran cantidad de ninjas de Konoha salieron corriendo y se enfrentaron al enemigo en un combate cuerpo a cuerpo. Agoromo corrió como de costumbre, luego enganchó su dedo índice en la bolsa ninja al lado de su pierna con su mano derecha y sostenía un kunai en su mano. Lo siento, fuiste el primero. Corrió sin siquiera detenerse, y sin usar ninguna fuerza en sus manos, la fuerza cortante impulsada por su velocidad instantáneamente cortó el cuello de un desafortunado ninja enemigo. De hecho, no se puede decir que ese ninja tuvo mala suerte al principio. Aunque no esquivó a tiempo durante la lluvia de espadas shuriken en este momento, tuvo mucha suerte de no ser golpeado, pero su buena suerte terminó ahí. Eso es todo, dos enormes shurikens lo atraparon en el medio como dos paneles de puerta, impidiéndole moverse. En ese momento, su personaje ya estaba agotado. Al perder la capacidad de moverse, se convirtió en un objetivo viviente en el campo de batalla. Agoromo lo resolvió instantáneamente y se convirtió en el primer trofeo del día. En este tipo de batalla caótica no debes quedarte en el mismo lugar, debes seguir moviéndote. En su vida anterior, Agoromo también luchó en grupos y él entendió este principio. Por eso ni siquiera se detuvo cuando atacó al primer objetivo, después de limpiar el cuello del enemigo, corrió directamente hacia el segundo objetivo. Este es un ninja de arena muy fuerte, desde la primera impresión, se puede decir que es un ninja que tiene buena fuerza. La otra parte ni siquiera le prestó atención a su camarada que estaba siendo follado por Yui, luego de notar que el mocoso enmascarado venía hacia él, en lugar de tener miedo, mostró una sonrisa cruel. El largo cuchillo en su mano golpeó con fuerza a Agoromo quien corrió hacia él. Agoromo cambió ligeramente su dirección para evitar el ataque directo del enemigo y luego levantó el kunai en su mano derecha en un intento de bloquear el ataque del enemigo. Cam. La diferencia en edad y fuerza de muñeca era obvia, y el kunai en la mano de Agoromo fue derribado. Pero al mismo tiempo, la espada larga del enemigo también se detuvo repentinamente. Aprovechando este momento, Yui rápidamente retrocedió unos pasos y abandonó el rango de ataque de la espada larga del enemigo. La expresión en el rostro del ninja de Sunagakure no era clara. ¿Y qué si se vio obstaculizado por un momento? Después de que este niño perdiera su arma, podría cortarlo en dos con el siguiente cuchillo. Sostuvo el cuchillo en su revés, dio grandes pasos hacia adelante y persiguió en dirección a Yui. Los ninjas de este tamaño y que son buenos en fuerza generalmente pueden considerarse no buenos en velocidad. Después de todo, en todo el mundo ninja, ¿cuántos ninjas son tan poderosos y rápidos como los hermanos Raikage? Este ninja de Sunagakure es un compañero que obtiene beneficios instantáneos tan pronto como aparece, por lo que pertenece a la categoría promedio y realmente no es bueno en velocidad. Cuando juega contra él, la velocidad se convierte en dominio de Agoromo. Cuando levantó el brazo, el largo cuchillo en su mano golpeó ferozmente el abdomen de Yui. Si fuera apuñalado por él, el resultado final definitivamente sería un golpe desgarrador. Sin embargo, parece haber olvidado que la mejor arma de un ninja es siempre el ninjutsu. Aunque el enemigo esperaba que Agoromo se asustara y entrara en pánico, la expresión de su rostro nos movió en absoluto, y un relámpago crepitante ya se había encendido en su mano izquierda. Yui dio un paso hacia adelante de lado, evitando por poco la espada larga del enemigo, y luego se lanzó hacia adelante, perforando el pecho del enemigo con su mano izquierda. La sangre fluía libremente de su pecho y boca. Su atuendo de muerte se basó en un famoso pirata que murió bajo el mando de cierto almirante naval. Aunque todavía estaba vivo en este segundo, ya era demasiado tarde para dejar sus últimas palabras en el segundo siguiente. Luego, en lugar de detenerse, Agoromo avanzó en lugar de retroceder, sosteniendo el cuerpo del enemigo con su brazo, avanzó unos 10 metros a gran velocidad. Con su excelente visión dinámica, al atacar el segundo objetivo, Agoromo ya había visto el tercer y cuarto objetivo reunidos. Su cuerpo se encogió detrás del cadáver del enemigo, y los shurikens, kunai y otros accesorios voladores que volaban en el campo de batalla no pudieron causarle ningún daño. La habilidad rápida que le trajo Leidun hizo posible que Chidori atravesara al tercer enemigo sin siquiera reaccionar. Como recordatorio, los ninjas comunes y corrientes nunca deberían imitar este tipo de penetración contundente de aus cubiertos de azúcar en el campo de batalla. Sin embargo, luego de que los compañeros que lo rodeaban fueron atacados repentinamente uno tras otro, el cuarto enemigo ya había reaccionado. La espada de filo recto en su mano simplemente ignoró a los dos compañeros que aún estaban vivos, penetró directamente en sus cuerpos y apuñaló el cuerpo oculto. Agoromo desde atrás. Agoromo instintivamente sintió el peligro, y luego rápidamente inclinó la cabeza y se puso en cuclillas, sin embargo, había dos personas colgando de sus brazos, lo que retrasó sus movimientos. El largo cuchillo lo apuñaló en el hombro. Había subestimado a este enemigo, sin mencionar al primer desafortunado, el segundo y tercer enemigo estaban en el nivel chunin en el mejor de los casos, pero el que enfrentaba ahora no parecía ser tan simple. Yui dejó escapar un genido. En ese momento, debía dejar de atacar con tanta fuerza. Debe dar un paso atrás y sacar el brazo del pincho de calabaza. Puff puff. En ese momento, de repente surgieron tres sonidos suaves. Los tres cuna y golpearon los dos cadáveres que Agoromo usaba como escudo. Esta vez, Agoromo no hizo oídos sordos al ataque de los accesorios voladores, sino que inmediatamente sacó su mano y luego se retiró. Capítulo 35 Compañero de equipo A y enemigo B, 5. Aunque no sabía de qué lado venía el ataque, Yui rápidamente se retiró. Los tres cuna y golpearon el cuerpo de Agoromo como un escudo nuevamente, el olor a pólvora y el humo destellante le recordaron que no eran cuna y comunes y corrientes. Es un ataque cuna y con ingredientes añadidos. En el anillo detrás de estos cuna y hay un hilo fino atado a un trozo de papel con una técnica dibujada en él. El nombre científico de esta cosa es Talismán Detonante. En términos generales, el Talismán Detonante es una herramienta ninja muy práctica y también muy poderosa. Incluso se puede comparar con el ninjutsu de nivel B del sistema de ataque general. Si te golpea esta cosa, no morirás, pero resultará gravemente herido. Eso sí, la premisa es que está bombardeado. Ni siquiera les importan los cadáveres de sus compañeros, esta es la guerra entre ninjas. ¡Bum! Después de un fuerte ruido, la sangre llovió alrededor de Yui y se pegó a su ropa, pero a él no le importó. El cuerpo de Agoromo fue arrojado por la onda de aire de la explosión. Cuando dibujó una pequeña parábola de arco en el aire y emergió del humo y el polvo de la explosión, tres ninjas de arena corrieron hacia él en el aire al mismo tiempo. Parece un objetivo irresistible. El Chidori en su mano se convirtió en una espada ligera. El cuerpo de Agoromo en el aire se retorció con fuerza y luego giró rápidamente con el poder de la explosión. Con el arma acilada Chidori, de repente se convirtió en una peonza brillante. Danza de la hoja de sombra Chidori Los tres ninjas de arena que intentaron atacarlo se dividieron en dos sin ningún obstáculo tan pronto como saltaron. El ninja no lo persiguió en ese momento, simplemente se sentó y observó el hecho de que su compañero fue asesinado. Después del ataque, rápidamente aterrizó en el suelo, luego, al mismo tiempo, ejerció fuerza sobre sus piernas y se retiró nuevamente. Se acercó al compañero de Konoha y luego siguió al ninja y comenzó la confrontación. Sin mencionar los ataques furtivos de Kuna y talismanes detonantes, el ninja frente a él era digno de su atención como enemigo. Sin tiempo suficiente para contar los resultados de su reciente victoria, Agoromo apretó los dientes y sacó varios shurikens atrapados en sus brazos y piernas. Aunque el talismán detonante en este momento no le causó ningún daño sustancial, si lo envió volando por el aire y fue difícil esquivar todos los shurikens mientras estaba en el aire. Agoromo evitó heridas mortales, pero aún así recibió varios impactos. Luego, sacó varias botellas de vidrio de su bolso ninja y rápidamente se metió varias pastillas diferentes en la boca. Además de las pastillas para estimular la sangre y las pastillas hemostáticas, las más importantes son varias pastillas antídoto. Después de haber sido golpeado varias veces hace un momento, nadie puede garantizar que las armas del enemigo no se apaguen con veneno. Debido a la existencia de Gran Michi y yo, varias pociones de antídoto son estándar para los ninjas de Konoha. Luego sacó otra botella, se sirvió una pastilla bingrián y se la metió en la boca. El chakra es, naturalmente, la debilidad de Agoromo. Aunque mató a 10 enemigos en un ataque, su consumo de chakra ha sido más de la mitad y necesita restaurarlo con urgencia. El ninja de arena caminó hacia Agoromo nuevamente, y no había habido una sola conversación entre los dos hasta ahora, de hecho, nadie hablaría hasta que una de las dos partes fuera asesinada. Esto no se debe a la verdad cósmica de que las personas que dicen tonterías morirán rápidamente, sino a que no necesitan hablar, no hay odio personal entre las dos partes, pero en esta ocasión no hay nada más que vida o muerte. Shui entrecerró los ojos y pudo ver la luz cruel y feroz brillando en los ojos de la otra persona. También corrió hacia la otra parte. Inesperadamente, el ninja de arena le estrechó la mano con fuerza y arrojó la espada larga que tenía en la mano. Este era un movimiento que Agoromo no esperaba. En términos generales, era fácil para un ninja lanzar un kunai, pero era relativamente raro que un ninja lanzara un arma larga. Sin embargo, esto todavía estaba dentro de la capacidad de reacción de Agoromo, se detuvo rápidamente y esquivó hacia la derecha con su cabeza y toda la parte superior de su cuerpo, esquivando fácilmente el ataque. Pero ese no es el punto. Sin embargo, el problema aún no ha terminado. Originalmente, el ninja enemigo tenía una espada larga en la mano, pero ahora la arrojó, así que la pregunta es, ¿qué más tiene ahora en la mano? La respuesta es nada. Cuando un ninja tiene ambas manos libres, es cuando menos inactivo está, porque es cuando formará sellos. Liberación de viento técnica de corte de viento. Una hoja de viento intentó cortar a Yui en dos pedazos. En ese momento, el cuerpo de Agoromo estaba en una posición incómoda para evitar la espada larga lanzada por el enemigo. ¿Podrá evitar este ninjutsu a tiempo? Sí, si no, este fanfic se detendrá aquí. Vi su pierna derecha tropezar delante de su pierna izquierda, y luego, milagrosamente, tropezó. En cuanto a la postura, esto no se ve bien, bueno, deja de intentar proteger su imagen, este es un perro comiendo mierda. Pero después de todo, evitó el ataque del enemigo. Sin embargo, parecía que había perdido la capacidad de resistir cuando se cayó, pero en realidad ese no era el caso. Justo cuando el enemigo estaba a punto de correr y darle un golpe final, el rostro de Agoromo se levantó, la caída hizo que su máscara se cayera y su rostro quedara expuesto. Pero eso no es importante. El enemigo no lo dejará ir solo porque es guapo. Finalmente, su boca también queda expuesta, no hay nada de malo en esta afirmación. ¿Alguien está pensando mal? Quienes piensen mal serán automáticamente castigados. Ya estaba listo para defenderse cuando cayó. Escape de incendios técnica del fuego del dragón. Un dragón de fuego se aferró al suelo y corrió directamente hacia el enemigo. Sí, Agoromo es capaz de escapar en caso de incendio. Debería haberlo mencionado antes. Si no, esta información se ha hecho pública ahora. No esperaba que esta escalera de incendios matara al enemigo, solo esperaba ganar un poco de tiempo, para poder levantarse del suelo. El efecto de contención de esta técnica es muy obvio y Agoromo todavía tiene tiempo de recoger su máscara. Pero como era de esperar, en términos de letalidad, este ninjutsu no tuvo ningún efecto. Después de que el oponente vio el poder de este ninjutsu, inmediatamente abandonó el ataque y decidió defender. Escape de la tierra muro de flujo de la tierra. El ninja de arena golpeó el suelo con ambas manos, y el suelo inmediatamente se convirtió en barro, y luego el barro se levantó instantáneamente, formando un muro de tierra. En términos de propiedades de los chakras, el viento vence a la arcilla, el trueno vence a la tierra y el fuego vence al viento. Ambos lados se restringen mutuamente. Pero el problema es que la calidad del ninjutsu de los dos lados no es la misma. El escape del trueno de Agoromo es el mejor escape del trueno. Agoromo rápidamente arrojó dos shurikens, y los shurikens golpearon al enemigo escondido detrás de la pared de tierra en un gran arco. Él mismo también corrió hacia adelante nuevamente. Shui se había dado cuenta de que ya no podía perder el tiempo con esta persona y debía tratar con él lo antes posible. Solo pensar en ahorrar chakra solo desperdiciará más chakra. El estilo Chidori se activó por completo y, en un instante, la velocidad de Agoromo alcanzó el límite extremo que podía alcanzar. El áspero sonido eléctrico sonó como si resonara en el campo de batalla. Capítulo 36 Compañero de equipo A y enemigo B, 6 El sand ninja escuchó el sonido del cielo rompiéndose desde atrás, se dio la vuelta y lo bloqueó con el kunai en su mano, y los dos shurikens con relámpagos fueron derribados. En ese momento, no estaba nada feliz, sino que se sentía un poco incómodo en su corazón, por lo que inconscientemente dio un paso atrás. En ese momento, un cuchillo de mano atravesó la pared de tierra que acababa de crear con ninjutsu. Si no lo hubiera esquivado a tiempo, esta mano ya habría sido insertada en su pecho. Pero desafortunadamente, dado que es y fue su suerte, a su vez fue la desgracia del enemigo. El kunai en su mano se insertó directamente en esta palma y luego saltó alto desde detrás de la pared. Escape del viento corte del viento. La hoja de viento atravesó el cuello del enemigo frente a él, y al momento siguiente, el sand ninja pudo ver la cabeza del enemigo rodando hacia el suelo. Pero no, esta deliciosa escena no sucedió. Junto a su oído sonó otra voz. Otro agoromo apareció a su lado, sosteniendo la espada larga que arrojó como arma arrojadiza. En este momento, su atención estaba completamente en la pluma frente a él y no notó el ataque lateral en absoluto. De una puñalada, la espada le atravesó el corazón. Agoromo, quien fue golpeado por su cortavientos, también desapareció en una ráfaga de humo blanco con un estallido. Es sólo una simple técnica de clonación de sombras. El último pensamiento del enemigo fue a, resultó ser un clon. Incluso si perdió la vida, al final sus ojos sólo mostraban arrepentimiento, no arrepentimiento. Debería haberse arrepentido de haber sido descuidado y morir a manos del enemigo, pero no lo hizo, al final, simplemente se arrepintió de no haber matado al enemigo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo utilizó agoromo la técnica del clon de sombras? Es muy simple. Justo cuando cayó, antes de usar elemento fuego, también usó la técnica de clonación y la técnica de transformación al mismo tiempo. No sólo creó un clon, sino que también lo escondió, por lo que tuvo este último ataque fatal. Un striker. Este era un enemigo más difícil, para matarlo, agoromo gastó mucho chakra, después de calmarse un poco, agoromo comenzó a retirarse. Quería restaurar un poco su nivel de chakra, en este tipo de batalla a gran escala, no podía seguir corriendo hacia adelante, de lo contrario se convertiría en un hombre muerto sin chakra. Después de regresar al gran ejército de Konoha, en el siguiente periodo de tiempo, agoromo se escondió detrás de su propia gente y disparó flechas frías, matando a los enemigos lanzando shurikens y kunai desde una larga distancia. Debido a su habilidad de lanzamiento preciso y su capacidad de cálculo, es muy eficiente. Siempre camina detrás y se toma el tiempo para lanzar flechas frías. Confiando en sus movimientos coquetos y ataques inesperados, puede matar a un enemigo con un promedio de 5 a 7 shurikens. De esta manera, hasta que su herramienta ninja estuvo a punto de tocar fondo, finalmente llegaron los refuerzos de Konoha. A diferencia de situaciones anteriores, después de que Sand Ninja se encontró con los refuerzos de Konoha, no solo no se retiraron, sino que atacaron aún más vigorosamente. Algo anda mal, algo anda demasiado mal, es la elección correcta simplemente, darse por vencido cuando las cosas van bien en este momento. Después de la llegada de los refuerzos de Konoha, el equilibrio de fuerzas entre los dos bandos se invirtió. Konoha tiene una ventaja abrumadora, pero Sunagakure sigue luchando desesperadamente. Es como morir. Agoromo de repente tuvo un sentimiento desagradable en su corazón. ¿Por qué Sunagakure adoptó este enfoque? Obviamente, esto es una señal de que él ha renunciado voluntariamente a su propia vitalidad, tal vez haya alguna conspiración en ello. Había vacilación en su corazón, aunque el chakra de Agoromo se había recuperado mucho, no corrió hacia el frente como lo hizo al principio. Necesita conservar algo de fuerza para hacer frente a las emergencias que puedan surgir en cualquier momento. En términos de la calidad de los ninjas individuales, los ninjas de Konoha pueden ser superiores, pero incluso si la fuerza de cada ninja en ambos lados es la misma, Konoha, que tiene una fuerza militar superior, todavía tiene una ventaja abrumadora sobre los ninjas de Sunagakure. La inversión inicial, en términos de fuerza militar, la proporción entre las dos partes ahora es de 2. 1. Pronto, la gente de Sunagakure será asesinada. Si realmente no dan marcha atrás. Sin embargo, el hecho es que hasta que la tasa de bajas alcanzó el 70%, la gente de Sunagakure siguió negándose a retirarse. En ese momento, los refuerzos de Konoha habían llegado durante aproximadamente una hora y media. Casi todos los ninjas de Konoha estaban al tanto de la anomalía de Sunagakure. ¿Por qué se suicidaron? De repente, Yuiri escuchó un leve rugido en sus oídos. Como una especie de monstruo. Y la dirección de donde vino el sonido fue el país del fuego. Agoromo tenía una vaga sospecha y su inquietud estaba a punto de ser confirmada. Rápidamente encontró a su capitán, quien afortunadamente todavía estaba vivo y coleando, sin que le faltaran brazos ni piernas. ¿Capitán Yuga pasó algo en el cuartel general? Por supuesto, Agoromo no sabía si el capitán Yuga era del clano de una rama de la familia y cuáles eran las capacidades de investigación de la otra parte. No lo sé, Mikyakura no puede ver tan lejos, pero puedo ver débilmente que hay un enorme chakra allí. Nunca había visto ese chakra antes, es como, Capitán Hinata. No lo hizo. Terminó sus palabras, pero Yui ya sabía lo que quería decir. Como una bestia con cola. Incluso si nunca han visto una bestia con cola, estos ninjas han escuchado rumores sobre bestias con cola. Entonces, un enorme destello de luz apareció de repente en el cielo sobre la sede de Konoha. Esta es una bomba flash especial utilizada por Konoha para transmitir mensajes. Luego se dispararon sucesivamente cuatro bombas más. Este es el cuartel general pidiendo ayuda urgentemente. No hay duda de que el cuartel general de Konoha ha sido atacado. Y la situación ha llegado a un momento extremadamente crítico. De esta forma se puede explicar el comportamiento de estos sand ninjas. Su propósito es frenar la fuerza principal de Konoha y evitar que estos ninjas vuelvan a apoyar. Agoromo y el capitán Hinata se miraron y pudieron ver la preocupación en los ojos del otro. Deja la batalla con su nagakure y regresa al cuartel general inmediatamente. No sé quién está entregando la orden en el campo de batalla, pero en este momento, no me importa la verificación. De todos modos, cuando Agoromo escuchó esta frase, se dio la vuelta y comenzó. Corrió hacia la sede. De hecho, incluso si no hubiera tal orden, volvería corriendo. No quedaban muchos enemigos aquí, pero el cuartel general estaba en una situación extremadamente crítica. Lo importante era que Kusina también estaba allí. El departamento de inteligencia de Konoha cometió un error. No esperaban que lo que estaba sucediendo aquí fuera en realidad un ataque fingido. Sin embargo, para este ataque, Sunanin ya gastó mucho dinero. Ya habían hecho planes para perder a 1,000 personas. Esto significa que la fuerza enemiga que ataca el cuartel general es absolutamente poderosa sin precedentes. Capítulo 37 El Nacimiento de Witte Yaksa 1 Sin el Sharingan, ¿Por qué el Raikiri de Agoromo es tan resbaladizo? Primero, su visión dinámica es excelente, esta es una habilidad adquirida y cultivada desde pequeño, aunque no es tan exagerada como un bicho como el Sharingan, definitivamente es muy práctica. En Naruto no hay nada que no se pueda hacer sin el Sharingan. En segundo lugar, su capacidad de reacción física es súper fuerte, lo que está relacionado con sus ventajas y natas y es un accesorio de las habilidades que se le han otorgado. En tercer lugar, rara vez utiliza a Raikiri para realizar en vestidas simples de larga distancia en un solo sentido. En ese modo único, sin importar la velocidad, siempre es fácil ver los defectos. Pero pronto estuvo a punto de apuñalarlo. Ahora, Agoromo está estimulando su cuerpo con una débil liberación del trueno y, mientras garantiza su resistencia, está aumentando su velocidad tanto como sea posible para hacer todo lo posible para regresar a la serie de Konoha. Hay muchos ninjas de Konoha que están haciendo lo mismo que él, devolviendo el apoyo lo antes posible. Esta vez algo andaba mal con el Departamento de Inteligencia de Konoha, o se podría decir que Sunagakure finalmente hizo algo muy astuto. De hecho, había mil ninjas de arena justo enfrente de la serie de Konoha que fueron transferidos a la línea del frente entre el Reino del Viento y el Reino de la Tierra. Con tales cosas sucediendo justo delante de sus narices, no había nada malo en la información que Konoha aprendió. Pero esto no es una acción única, sino una serie de acciones. Mientras estas mil personas se mudan al Reino Tierra, el ninja Sunha moviliza simultáneamente a dos mil personas en la línea de defensa del Reino Tierra. Para ocultar a Konoha, después de avanzar la frontera del Reino de Rhaen y obteniendo el permiso del Reino de Rhaen, finalmente ingresaron al Reino de Rhaen, luego irrumpieron en el Reino de Kawa desde el Reino de Rhaen y luego lanzaron un ataque contra la serie de Konoha. No solo eso, para este ataque, invirtieron a mil personas como soldados abandonados en el campo de batalla frontal y llevaron a cabo un ataque fingido contra la primera línea de defensa de Konoha. Atacando sin irrumpir, su propósito es esperar a que la fuerza móvil de la segunda línea de defensa de Konoha venga en busca de refuerzos. Después de que se extrajo la columna vertebral de Konoha, la fuerza principal del ninja Sunha de allí lanzó un ataque atronador en la serie de Konoha. Después de que se envió la señal de ayuda del cuartel general de comando, los ninjas de Konoha en el campo de batalla frontal también respondieron rápidamente, por lo que las fuerzas móviles comenzaron a retirarse y quisieron devolver refuerzos rápidamente, pero no fue tan simple. Aunque Sunha la cure tenía el resto allí. No quedan muchas personas, pero tienen la creencia equivocada de que morirán y arrastrarán al ninja de Konoha hacia abajo pase lo que pase. Por lo tanto, algunos ninjas de Konoha todavía están enredados con los ninjas de Sunha y es difícil resolver rápidamente este lado de la guerra. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con Agoromo. Simplemente corrió rápidamente en dirección al cuartel general. Aunque estaba usando chakra con moderación, para mantener la velocidad uniforme máxima, siguió usando la liberación del trueno, corriendo así desesperadamente. Unos cuarenta minutos después, el cuartel general ya estaba a la vista y el chakra de su cuerpo estaba casi agotado, debería estar entre los ninjas que fueron los más rápidos en devolver la ayuda. Los débiles sonidos de la pelea ya podían llegar a los oídos de Agoromo. Pero ese no es el punto. El caso es que escuchó un rugido como el de una bestia. Entonces una enorme criatura apareció en sus ojos. Ni siquiera la oscuridad de la noche podía ocultar su enorme cuerpo, con su enorme cola moviéndose hacia adelante y hacia atrás, su cuerpo arenoso, sus extraños patrones, su apariencia como una gran algalia y su icónico chakra parecido al océano. Chakra que es maligno, corrosivo y difícil de resistir para la gente común. Ichi Bishukaku. Agoromo se detuvo inconscientemente y luego dijo el nombre. Los suna ninja gastaron mucho dinero esta vez. No solo abandonaron a mil personas, sino que también invirtieron en bestias con cola. Su propósito era muy claro, que era eliminar la sede de Konoha. Mientras se eliminara la sede, tendrán la confianza para darse la vuelta y comerse a los ninjas restantes de Konoha que han perdido el mando. Después de la victoria de esta batalla, Sunagakure puede pedirle a Konoha un armisticio como ganador. Entonces toda la línea de defensa del País del Fuego se habrá derrumbado. Konoha no tiene forma de negarse. Después de todo, los sand ninja no eran los únicos enemigos de Konoha y no tenían la fuerza para reorganizar esa línea de defensa. En cuanto a Sunagakure, una vez que este campo de batalla se estabilice, podrán lidiar con Iwagakure con tranquilidad. Yui simplemente se detuvo por un momento, y después de recobrar el sentido, corrió hacia adelante nuevamente. La mayoría de los ninjas son similares a él, se dan la vuelta y huyen sin ver las bestias con cola. Las bestias con cola ciertamente dan miedo, pero para los ninjas que han estado luchando en la línea del frente durante mucho tiempo, la muerte se considera algo común y son asesinados por las bestias con cola, matar a un pequeño shuriken no hace ninguna diferencia. Desde esta distancia, Agoromo puede ver dónde está Kusina. Esto no quiere decir que él y Kusina se aprecien mucho, sino que Kusina es demasiado llamativa. Ella estaba conteniendo a la bestia con cola. Docenas de cadenas de plata eran particularmente llamativas en la noche, sin mencionar que estas cadenas ataban fuertemente a Shukaku. Este es el bloqueo baja de Kusina, y el punto de partida de la cadena es donde está Kusina. El chakra único del clan Uzumaki tiene el poder único de suprimir las bestias con cola. En este campo de batalla, puede haber personas que sean más fuertes que Kusina, pero nadie es más adecuado que ella para lidiar con las bestias con cola. Pero esto significa que su identidad ha quedado expuesta. Agoromo parecía haberlo visto, e innumerables ninjas de arena pulgaban en dirección a Kusina. El agudo rugido de Shukaku seguía sonando. Había estado encerrado en el altar antes, pero ahora finalmente fue liberado. Estaba a punto de comenzar a causar estragos, pero inesperadamente fue contenido nuevamente. Entonces, Agoromo descubrió al comandante aquí, Tsunade. En este momento, su técnica vallao se ha desbloqueado y hay un montón de restos de títeres frente a ella y a sus pies, y también está un poco deshonrada. En ese momento, estaba luchando contra su antiguo rival, la abuela Chiyo de su Nagakure, y sus diez chikamatsu. Un poder de combate tan alto se restringe entre sí. Si se apresuraran hacia un grupo de ninjas comunes, como Tsunade, básicamente se golpearían entre sí. Agoromo ha llegado al borde del campo de batalla, contemplando el campo de batalla desde las ramas, Shukaku está en el centro del campo de batalla, Kusina está a los pies de Shukaku y Tsunade está al otro lado del campo de batalla. Exhaló suavemente. En este momento, no quedaba mucho chakra en su cuerpo y todavía quedaba suficiente chakra para usar un estilo Chidori. Con un ligero clic de los pies de Yui, su cuerpo saltó del árbol al campo de batalla. Cuando estaba en el aire, una brillante luz de trueno ya se encendió en su cuerpo. Luego, comenzó a correr hacia la dirección de Kusina sin ningún escrúpulo. Visto desde el aire, una bola de relámpagos intenta atravesar el campo de batalla. Pronto atravesará el campo de batalla. Capítulo 38 El nacimiento de Witte Yaksa, 2 Kusina-sensei, te ves un poco miserable, le dijo a Goromo a Kusina con una sonrisa. Se veía aún peor, mientras hablaba, extendió la mano y sacó los productos de hierro de su cuerpo uno por uno. Su imprudente empuje acaba de atraer una gran cantidad de golpes de largo alcance y, aunque esquivó algunos, muchos de ellos lo golpearon. El cabello blanco ya estaba manchado de sangre y la máscara de su rostro se había roto en pedazos en ese momento y su protector de frente y sus ojos quedaron expuestos. La sangre emanaba de su herida. Pero aunque Kusina parecía un poco miserable, estaba bien. A Goromo exhaló un suspiro de alivio y se quitó el traje de dragón que llevaba afuera y lo tiró, revelando el traje de dragón que llevaba debajo. La capa exterior se había vuelto húmeda y pesada y en ella estaba su propia sangre y la sangre de sus enemigos. En ese momento, Kusina vestía el uniforme de trabajo de Konoha y, por la noche, su cabello rojo brillante era particularmente llamativo. El abrigo naranja del chakra del nueve colas surgió del cuerpo de Kusina y cinco colas emergieron detrás de ella, lo que demuestra que ha usado el poder del nueve colas. Su rostro también estaba cubierto de sangre y los tres equipos hambú responsables de protegerla habían sido asesinados. Después de ver a a Goromo, la expresión del rostro de Kusina se volvió indescriptible. En resumen, no se veía bien. Por la expresión del rostro de Yuili, supo que la otra parte se había apresurado a regresar desde la línea del frente rápidamente. A Goromo, no deberías haber regresado aquí tal vez, pero he vuelto dijo a Goromo, la sonrisa en su rostro lo disminuyó. Parece que ahora está de buen humor. Pero luego los relámpagos en su cuerpo brillaron dos veces y luego se extinguieron por completo, su chakra fue suficiente para mantener el escape del relámpago en su cuerpo. Significa que ya no tiene chakra. En términos generales, cuando el chakra de un ninja se agota es porque ya no tiene la capacidad física para realizar actividades, pero a Goromo es diferente, él se ha puesto un límite, normalmente sólo puede usar el chakra de su cuerpo. El 80% del chakra, lo que significa que todavía tiene un resultado final. Si lo exprime al extremo en este momento, aún puede exprimir algo de chakra. El objetivo final es evitar perder la capacidad de moverse en cualquier momento. La bestia con cola está a su lado. Kusina simplemente reprimió a Shukaku e hizo lo mejor que pudo. Inumerables ninjas la están protegiendo. A Goromo ya no puede usar ninjutsu. En términos de comparación de fuerza, ahora es de 2.500. Konoha está en absoluta desventaja y hay una gran cantidad de no combatientes donde se encuentra este cuartel general, Konoha será derrotada pronto. A Goromo, parece que has agotado tu chakra, así que llévalo conmigo, dijo Kusina. En ese momento, era más seguro dejar que Yui se quedara con él. Si se le permitía escapar, la tasa de supervivencia de un ninja sin chakra en este campo de batalla sería cercana al 0%. Sin embargo, a Goromo negó con la cabeza, a continuación, entraré en el segundo rango del estilo Chidori. Kusina quedó atónita por las palabras de a Goromo. ¿Qué diablos es el segundo rango del estilo Chidori? Ella nunca había oído hablar de él. ¿Chidori Ryu 2 Doran? ¿Cuál es la diferencia entre Chidori Ryu y Chidori Ryu? Aunque los ninjas en ambos lados del campo de batalla fueron golpeados hasta el punto de que se les salió el cerebro y la situación en Konoha era extremadamente urgente, Kusina todavía dice esta pregunta. Sí, hay una gran diferencia. Bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el sonido de la corriente eléctrica. ¿Eh? Sí, la diferencia es el sonido de la corriente eléctrica. Chidori Ryu es el sonido del canto de los pájaros, y Chidori Ryu es el sonido del canto de los pájaros. Duan, es Bilibili. Dijo a Goromo aparentemente serio, pero no importaba cuál fuera la expresión de Kusina ahora. ¿Qué diferencia hay si cambio el efecto de sonido? Pero la siguiente acción de Goromo le dijo a la otra persona que cambiar los efectos de sonido realmente marcaba la diferencia. A continuación, el maestro ninja Shirais y a Goromo estará cerrado temporalmente, dijo a Goromo con una voz que sólo él podía escuchar. Sí, la suposición fue confirmada, la habilidad de nivela de Goromo-san se llama Electro-Master. ¿Por qué se adapta tanto al escape del trueno? Debido a que está acostumbrado desde hace mucho tiempo a ser electrocutado, su cuerpo está naturalmente adaptado a los truenos y relámpagos. ¿Por qué pudo evitar las ilusiones ordinarias en primer lugar? Debido a que utiliza una barrera electromagnética, en cierto sentido la ilusión es similar a la manipulación psicológica. ¿Por qué es capaz de tener tan magníficas habilidades para lanzar Shuriken? Porque siempre puede corregir la trayectoria del proyectil y, antes de lanzarlo, puede calcular instantáneamente la trayectoria de vuelo. ¿Por qué tiene ciertas habilidades de investigación? Porque siempre puede identificar las señales bioeléctricas que lo rodean. La razón por la que tiene altas capacidades de comprensión, aprendizaje y memoria es porque ha pasado por un desarrollo cerebral intensivo. Para ser honesto, quiere algo como de acnote más que la capacidad de usar descargas eléctricas, pero eso es obviamente imposible. Agoromo es primero un ninja, y luchar como un ninja es su mejor opción, pero ahora esta situación no permitirle hacer cualquier reserva. Kusina no sintió ninguna fluctuación de chakra en el cuerpo de Agoromo. Pero en la noche, el cuerpo de Yuiri estalló con un arco blanco azulado que era mucho más grueso que cuando usó la liberación del trueno, y el sonido de la electricidad que era mucho más penetrante que Chidori comenzó a sonar en su cuerpo. El campo eléctrico sube desde los pies. El cabello que estaba atado detrás de su cabeza de repente se desmoronó y el cabello blanco se levantó contra la gravedad. Para describir este estado específicamente, sería entre Kirua que usó un rayo y pedernal y Obukia Usuke que había liberado sus ataduras. Mantenía una de sus palmas en el suelo y, si escuchaba con atención, podía oír crujidos en la noche. Él sacó la espada de arena de hierro del suelo. El zumbido de vibración de alta frecuencia puede estimular aún más los timpanos de las personas. En ese momento, los ataques del suna ninja habían comenzado a volverse indistinguibles entre amigos y enemigos. Para asestar un golpe devastador a la serie de Konoha, al suna ninja no le importaban sus propias bajas. Más importante aún, no esperaban descubrir accidentalmente un segundo objetivo con valor estratégico, es decir, el Hinchuriki de 9 colas. En cuanto a la información sobre el Hinchuriki de 9 colas, no importa cuán alto sea el nivel de confidencialidad de Konoha, parte siempre se filtrará. Por ejemplo, el actual Hinchuriki de 9 colas es miembro del clan Uzumaki. Tal vez cuando Kusina no hace nada, parada frente al kazecaje, la otra parte puede no saber que ella es el Hinchuriki de 9 colas, pero cuando se revela su chakra especial del clan Uzumaki, la identidad del Hinchuriki de 9 colas queda expuesta. Capítulo 39 El nacimiento de Witte Yaksa, 3. Debido a que necesita controlar y restringir a Shukaku, Kusina ahora se encuentra en un estado en el que no puede moverse a voluntad, por lo que parece estar en una situación muy peligrosa. A pesar de que había una gran cantidad de ninjas de Konoha protegiéndola, los ninjas de Sunagakure todavía corrían en un flujo constante, por lo que la defensa a su alrededor se estaba volviendo cada vez más débil. En este momento, Konoha necesita una salida poderosa. El área está despejada, ninjas de arena. Con un relámpago brillante y sosteniendo la espada de arena de hierro con ambas manos, Agoromo cargó hacia el grupo más denso de enemigos. Agoromo nunca antes había tenido la oportunidad de usar un movimiento tan altamente destructivo, después de todo, no había nadie en Konoha que fuera digno de que él usara tal movimiento. Entonces todos vieron el poder de esta espada de hierro y arena por primera vez, incluido él mismo. La habilidad del usuario Denki le permite a Agoromo manipular la fuerza electromagnética como una figura muy conocida que es muy respetada y puede ser admirada por todos incluso aunque sea un estudiante de secundaria, y recolecta toda la arena de hierro del suelo en un radio de 2.100 metros. Usando magnetismo para hacer que la arena de hierro se mueva según tus pensamientos. Esta espada de arena de hierro formada por fuerza electromagnética no es tanto una espada sino un látigo como una serpiente. Con un sonido que amplifica el aleteo de las abejas cientos de veces, la espada de arena de hierro puede moverse libremente. Puede extenderse libremente decenas de metros en el aire, para que el rango de ataque de Agoromo pueda ampliarse fácilmente. No subestimes el alcance de decenas de metros. Para los ninjas, en una batalla normal, una distancia de 10 metros se considera una distancia considerable. Una gran cantidad de arena de hierro está controlada por energía como la fuerza electromagnética, por lo que viva. Agoromo empuña la espada de arena de hierro como una motosierra eléctrica de alta velocidad. Básicamente, este tipo de cosas pueden romperse las manos, las piernas y el cuello. Además, los métodos de defensa convencionales no pudieron detener la Iron Sand Sword. Algunos ninjas de arena intentaron bloquearla con sus espadas largas, pero el impacto del nivel molecular fue suficiente para hacer que la Iron Sand Sword fuera 10,000 veces más afilada que cualquier otra arma mágica. Para ello, cortar accesorios metálicos no es diferente de cortar carne y sangre. La mirada revelada en uno de los ojos expuestos de Agoromo no estaba clara si era indiferencia o calma. En la noche, su cabello blanco erizado debido a la electricidad y la máscara blanca cubierta por un rayo hicieron que tanto el enemigo como nosotros sintiéramos el nivel de similitud. Un shock. En la dirección en la que se dirigía, sus extremidades volarían inmediatamente. Las huellas que dejó fueron básicamente sangrientas y sangrientas. El impulso del ninja de arena fue bloqueado. Aunque los estilos son diferentes, este método de lucha de cortar melones y verduras les recuerda a las personas que alguna vez existieron en Konoha, y de todos modos no quieren pensar en ellas. El dolor eterno de Sunagakure, Konoha Witefam, Ataque Sakumo. A esa persona le pasó lo mismo. Con una espada y una espada, se precipitó hacia el ninja de arena, como si estuviera entrando a un lugar desierto. Sakumo está muerto, esta es la autodestrucción de Konoha, pero mirándolo así, Konoha tendrá nuevos secuaces esta noche? Por supuesto, a diferencia de Ataque Sakumo, para Konoha Witefam, no importa qué nivel de ninja seas, ya seas un género la mayoría de los hounin, él básicamente matará al oponente con un solo corte, pero Agoromo es diferente. El efecto sobre peces diversos es mayor que el de Colmillo Blanco, pero con este movimiento, le resulta difícil matar al hounin de un solo golpe. Hay demasiados enemigos. Este es un campo de batalla absolutamente caótico donde Konoha está en una posición débil. Hay demasiados Sand Ninjas. Desde una perspectiva de probabilidad, no importa cuán agudos sean los ataques de Agoromo o cuán completas sean sus defensas, siempre habrá enemigos que puedan correr hacia él. Y simplemente se concentró en atacar a los enemigos más lejanos, como si hubiera renunciado a la defensa. Esta es la ilusión del enemigo. En este momento, Shui se encuentra en un estado de absoluta descarga, no será cauteloso solo porque tiene miedo de lastimar a otros. En este momento, los enemigos que han invadido 3 metros alrededor de su cuerpo se sentirán extremadamente incómodos debido a la corriente. El alto voltaje dentro de 2 metros hará que el enemigo se desmaye y los enemigos comunes dentro de 1 metro morirán miserablemente. Aquellos que deberían ser carbonizados. Los lugares siempre están carbonizados. Agoromo no podía contar cuántos enemigos había matado, pero casi nadie podía detener su progreso, con Agoromo como punta de lanza, los ninjas alrededor de Kusina también lo siguieron para lanzar un contraataque. Bajo este ataque desesperado, el suna ninja en realidad se retiró. Un poco, y pronto, apareció una zona de vacío de suna ninja bajo los pies de Shukaku. Después de despejar a los ninjas de arena circundantes, Agoromo no sobresalió hacia afuera, sino que regresó al lado de Kusina antes de que otra ola de ninjas de arena se precipitara. Antes de eso, sacó la espada de arena de hierro en forma de látigo, le dio la forma de una lanza y luego la arrojó con fuerza al área más densa del ninja de arena afuera. Luego, en el aire, este montón de arena de hierro se convirtió en miles de libros negros que llenaron el cielo, creando otra tormenta asesina. Después de regresar a Kusina nuevamente, liberó temporalmente el estado de descarga. En ese momento, sin mencionar su máscara original, incluso su piel expuesta se había teñido de rojo. En ese momento, Kusina parecía muy confundida, por supuesto que entendía qué tipo de ninjutsu era el estilo chidori, pero este llamado segundo nivel del estilo chidori parecía ser completamente diferente del chidori, ¿verdad? Dejando de lado la diferencia de poder, ¿por qué no puede detectar ni la más mínima fluctuación de chakra en una técnica tan poderosa? Sin embargo, Shuii no tuvo tiempo de explicarle esas cosas en este momento. Kusina-sensei, no puedes usar técnicas de sellado para deshacerte ante grandullón. Señaló a Shukaku. Todos, aunque no hay descripción, Shukaku siguió rugiendo durante la batalla de Agororo, aunque Kusina contuvo su cuerpo, no había nada que pudiera hacer con su boca. ¿Qué se puede hacer? He hecho todo lo posible para reprimirlo. Kusina reaccionó de inmediato y dijo. De hecho, no sólo eso, debido a Shukaku, el Kyuubi en su cuerpo ya estaba listo para moverse, por lo que Kusina no sólo tuvo que reprimir a Shukaku en este momento, sino que también tuvo que distraerse de suprimir a los nueve lamas en su cuerpo. Ella no es una Hinchuriki perfecta como el ocho colas. Ella simplemente ha estado usando el chakra del remolino para suprimir al nueve colas. Ahora que el nivel de chakra en su cuerpo ha caído a la línea de advertencia, el nueve colas lo hará. Por supuesto, empieza a ser deshonesto. También quiere salir y respirar. Capítulo 40 ¿No es posible usar técnicas de sellado como el sello de los cuatro símbolos? Debería poder usarlo ahora, sugirió Yui. El chakra es así, siempre está ahí si lo aprietas. Por supuesto, para poder usar el sello de los cuatro elefantes, Agoromo tendría que luchar hasta la muerte. Él mismo no tiene chakra. Con una técnica de sellado tan alta como el sello de los cuatro elefantes, sería una broma succionarlo hacia un ser humano. ¿Crees que sellar a la bestia con cola es un asunto tan simple? Preguntó Kusina entrecerrando los ojos. Yui se quedó atónito cuando escuchó esto. Bueno, eso es lo que pensó. Sintió que crear un Hinchuriki era exactamente lo mismo que encerrar un elefante en un refrigerador. Su idea probablemente sea esta. Primero, capturar a un ninja de Konoha al azar. Segundo, dejarle realizar la técnica de sellado de los cuatro símbolos y, tercero, un nuevo Hinchuriki está a punto de nacer. Pero, de hecho, obviamente no es tan simple. Seleccionar un Hinchuriki es un proceso muy complicado. Los ninjas comunes no pueden resistir el chakra de una bestia con cola. Esto no se puede hacer simplemente eligiendo un ninja. Yui también lo entendió de inmediato, pero según su estimación, estaba 50% seguro de que podría convertirse con éxito en un Hinchuriki, sin embargo, después de tres segundos, abandonó esa idea. Primero, usar tu propio cuerpo como jaula y meter algo tan grande dentro, es doloroso. En segundo lugar, la gente todavía necesita algo de privacidad. En tercer lugar, incluso si no es difícil sellar la bestia con cola, el proceso es irreversible. Ser un Hinchuriki por un día requiere un Hinchuriki para toda la vida. Ahora, ¿quieres devolver la mercancía? Lo sentimos, este artículo no cuenta con la garantía del paquete de tres. Tengo que decir que esta es una decisión extremadamente correcta. Agoromo, que no sabe mucho sobre Naruto, simplemente pensó que las ojeras de Gaara eran simplemente una cuestión de estilo de pintura. De hecho, este es un asunto muy serio. El problema es que Shukaku es un chismoso. Sí, el majestuoso e intimidante Shukaku de una cola es un conversador y no puede dejar dormir a la gente, ¿vale? Está demasiado fuera del tema, pero sellar una bestia con cola de esta manera no funcionará. ¿Debería matarlo con la foca de los cuatro elefantes? Esta sugerencia es muy factible, pero el problema es que se trata de un campo de batalla densamente poblado y puedes matar accidentalmente incluso a tu propia gente. Realmente no es fácil lidiar con Shukaku, de lo contrario, Kusina habría tomado medidas hace mucho tiempo en lugar de simplemente atarlo y jugar con él. Kusina Sensei, si no tiene otra solución, yo tengo una solución alternativa. Por alguna razón, Kusina parecía sentir que algo andaba mal con sus oídos. Sintió que las palabras de su discípulo sonaban extrañas. Así que un poco. Bueno, obsteno. ¿Qué puedo hacer? Aunque estaba alucinando, Kusina aún así hizo su pregunta. Agoromo no respondió a la pregunta de Kusina, pero tomó la bolsa de herramientas ninja detrás de su cintura. No existen las monedas en Naruto y aún no hay ningún descubrimiento arqueológico. Entonces Agoromo sacó un puñado de bolas de acero de su bolsa ninja. Amigos, lo adivinaron bien, solo quería darle unas cuantas rondas a Shukaku mientras aún estaba caliente, literalmente. Unos cuantos disparos seguidos de una palabra llamada pistola electromagnética. Cierto cañón de Riel usa monedas de juego con un diámetro uniforme de 1,7 centímetros y un grosor de 0,3 centímetros, pero no existe tal cosa en Agoromo. Sin embargo, por razones de portabilidad, eligió bolas de acero de peso similar. Actualmente, Shukaku está restringido por el bloqueo de King Kong de Kusina. Para alcanzar un objetivo fijo tan grande dentro de 50 metros, Agoromo no tiene que apuntar en absoluto. Descarga de máxima potencia, no lo he probado ni una sola vez, dijo Agoromo mientras chasqueaba suavemente los dedos con la mano izquierda. Confió en esas sugerencias para desbloquear algunas limitaciones en su mente. Por favor, disfruten de mi próxima actuación, que se llama cómo bombardear adecuadamente a una bestia con cola. Agoromo respiró hondo y luego contuvo la respiración. Los arcos de electricidad entrecruzados y extremadamente caóticos llenaron su cuerpo en un instante, y en un instante pareció estar envuelto en una bola de trueno. Entonces, uno de los brazos de Agoromo se estiró frente a él, y el arco eléctrico en su cuerpo se amplificó levemente. Luego, la repulsión de abajo hacia arriba causó que algunos productos metálicos en el suelo comenzaran a elevarse contra la gravedad, y la energía se reunieron a lo largo de sus brazos y hacia sus palmas, y gradualmente sus palmas emitieron una luz deslumbrante. No. Deténlo rápido. Debido a que Agoromo estaba diciendo demasiadas tonterías en este momento, el segundo grupo de ninjas de arena ya lo había rodeado en este momento. Aunque no sabían lo que iba a hacer Agoromo, todos podían ver su letalidad. Justo ahora llega. Ahora extendió la mano y apuntó a la bestia con cola, y esos relámpagos hicieron que la gente instintivamente sintiera algo malo. El sand ninja comenzó a correr hacia Agoromo. Ya es demasiado tarde. ¡Bum! El enorme sonido pareció romper los tímpanos, y sólo entonces alguien notó la luz naranja que atravesaba el cielo nocturno. Después del fuerte ruido, los gritos de Shukaku cesaron. Fue muy gracioso que el primer disparo de Agoromo le volara la cabeza a Shukaku, los gritos de este tipo toda la noche fueron suficientes para molestarlo. El mundo entero es ahora puro. Los ninjas de ambos lados de la batalla detuvieron sus movimientos en este momento y miraron la posición de Shukaku con los ojos muy abiertos. Uno tras otro, los ninjas de Suna comenzaron a frotarse y los ojos lo vieron bien. ¿Shukaku recibió un disparo en la cabeza? ¿Cuál es el significado? ¿Este pájaro está cazando? La majestuosa bestia con cola, si dices que es un disparo en la cabeza, será un disparo en la cabeza, ¿verdad? Pero aún no ha terminado. ¡Bum! Otro rayo de luz golpeó el brazo derecho de Shukaku. ¡Bum! Brazo izquierdo. ¡Bum! Torso izquierdo. ¡Bum! Colas. ¡Bum! Abdomen. ¡Bum! Pierna izquierda. ¡Bum! Pierna derecha. El sonido retumbante era como un metrónomo en el campo de batalla, como la canción fúnebre de un ninja de arena. Cuando el ritmo terminó, Shukaku se convirtió en un montón de arena. Esta imagen era tan hermosa que todos la miraron sin pestanear. Fue un poco, bueno, fue bastante impactante, así que cuando Agoromo disparó a Shukaku por un minuto, nadie vino a detenerlo. Incluso los ninjas que se habían apresurado a medio camino se detuvieron, estupefactos. Mira esta escena. ¿Quién puede decirles lo que está pasando en este mundo? ¿Por qué la extremadamente poderosa bestia con cola parece palomitas de maíz? ¿Va a explotar? ¿Qué tal barrer el campo de batalla como se prometió antes? Primero lo ataron y luego lo explotaron. Director, este guión está mal. Además, ¿Agoromo mató a Shukaku? Por supuesto que no. Un monstruo de chakra como este no puede morir con unos pocos disparos. En ese momento, Kusina, que había perdido su objetivo de restricción, retiró el bloqueo de King Kong. Sin la restricción del chakra del remolino, la pila de arena en el suelo inmediatamente comenzó a volver a la forma de Shukaku. En este momento ha llegado un retorno a gran escala del apoyo de los ninjas de primera línea de Konoha. Uno de los brazos de Shukaku fue volado por el cañón electromagnético y cayó justo al lado de Chiyo. En este momento, se puede ver que el jengibre todavía está picante. Cuando todo estaba en silencio en el campo de batalla, dos órdenes de Chiyo llegaron a oídos del ninja Asuna. Recupera Shukaku. Entonces, destruye al Hinchuriki de nueve colas. Apretando los dientes. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 41 El nacimiento de Witte Yaksa, 5. No hace falta decir que la precisión y el poder destructivo de ciertos movimientos eran obvios. En resumen, Agoromo pudo derrotar el arma de disuasión estratégica nacional de otra persona frente a otra persona. La escena de golpear violentamente a la bestia con cola parece muy impactante, como si Agoromo fuera bastante asombroso, pero de hecho, más de la mitad del crédito pertenece a Kusina. Shukaku acababa de ser sellada por su bloqueo de King Kong. La bestia con cola en ese estado estaba bajo la supresión del chakra del remolino. Shukaku estaba en un estado objetivo super vivo que no podía moverse, esquivar, defender, atacar o recuperarse. Entonces Agoromo consiguió una ganga. De lo contrario, si Shukaku le diera algo como un ha de bestia con cola de Uta, tendría que arrodillarse correctamente. En el campo de batalla entre Konoha y Sunagakure, Shukaku, que tiene el mayor poder de combate, no podrá recuperarse por un tiempo, no solo eso, en este momento Sunagakure incluso corre el peligro de perder a Shukaku. Siempre que tengan las herramientas adecuadas, un maestro sellador como Kusina, que tiene las manos libres, puede sellar a la bestia con cola. Por lo tanto, la astuta Chiyoka si de inmediato dio dos órdenes a los ninjas de Sunagakure. Primero, recuperar inmediatamente a Shukaku y segundo, eliminar al Hinchu Uriki de nueve colas. En este campo de batalla, ella es la comandante suprema del Sand Ninja. Ahora que los ninjas de Konoha están regresando para ayudar a gran escala, la fuerza de los dos lados se está igualando gradualmente, incluso se dice que el impulso de los ninjas de Sunagakure ha sido completamente contenido en este momento y es posible que se debiliten pronto. Después de todo, la escena de ahora era bastante alentadora para los ninjas de Konoha. En este momento, era imposible lograr el primer objetivo estratégico de matar a Tsunade y destruir la serie de Konoha, por lo que Chiyo inmediatamente cambió el objetivo de combate. El objetivo de mayor prioridad se cambió a recuperar a Shukaku y el segundo objetivo de prioridad se cambió a matar a Shukaku. Kusina. Por supuesto, sería fantástico si pudiéramos capturar vivo a Uzumaki Kusina, pero obviamente esto es muy difícil de hacer. ¿No tienes un Agakure un objetivo de combate claro? Le dijo Tsunade a la abuela Chiyo con un tono lleno de burla frente a docenas de títeres. El rostro de Tsunade estaba pálido, esto no solo se debía a la brutalidad de la batalla en Konoha, sino que, lo que es más importante, todavía estaba tratando de controlar su hemofobia en ese momento. Se contuvo con bastante fuerza. Pero en ese momento, finalmente dio un suspiro de alivio. Era inevitable que el personal de combate y no combatiente del cuartel general sufriera muchas bajas después de ser atacado por el suna ninja. Sin embargo, después de que los ninjas de primera línea regresaron, el cuartel general podría es seguro que se conservará. Mientras el sistema de comando siga ahí, no tendrá un impacto perjudicial en la estrategia de combate general de Konoha. Pero nadie esperaba que la persona que jugó un papel clave en este momento fuera en realidad el mocoso que siguió a Kusina. El papel que jugó a Goromo en el campo de batalla en este minuto no fue solo cambiar el rumbo, sino también estar solo. Aunque Tsunade estaba sorprendida por el poder de combate de Goromo, después de todo era algo bueno. Era imposible preocuparse demasiado en este momento. Si el propio poder de combate aumentaba en el campo de batalla, la esperanza de victoria aumentaría en un punto. Después de que Shukaku perdió su poder de lucha, los sand ninja ya estaban perdidos. Después de recibir la orden de Chiyo, casi inconscientemente corrieron al lado de Kusina. Para lograr el objetivo de matar a los Hinchuburiti, los sand ninja solo corrieron de esta manera, lo que resultó en que la oportunidad detrás de ellos quedara indefensa. El patrón general en el campo de batalla es que a Goromo, Kusina y algunos ninjas de Konoha están en el círculo más interno, los ninjas una en el segundo círculo exterior los están atacando y los refuerzos de Konoha en el círculo más externo pueden cosecharlos fácilmente uno tras otro. Enemigos esta es la vida de mi sand ninja. Por lo tanto, después de la orden de Chiyo, la relación de intercambio de bajas entre las dos partes se invirtió por completo. Los brazos de Chiyo estaban naturalmente extendidos frente a ella, y las líneas invisibles de chakra en las yemas de sus dedos estaban conectadas a los diez píteres Shikamatsu entre ella y Tsunade. Primero miró a Shukaku, que se estaba recuperando lentamente, y después de confirmar que Konoha no había tomado ninguna medida contra Shukaku por el momento, giró la cabeza y le dijo a Tsunade. Tu joven es muy bueno. Si, la situación en el campo de batalla siempre está cambiando. Ahora parece que nuestro primer objetivo es difícil de lograr, pero mientras podamos resolver el Hinchkriki del nueve colas, tendrá el mismo significado estratégico que destruir este cuartel general. Originalmente, el plan de Tsunade era derribar el cuartel general de Konoha. Primero, recuperarían tranquilamente a Shukaku, y luego se darían la vuelta y lidiarían con las grandes fuerzas de Konoha que perdieron su mando, pero ahora el plan ha surgido. Ocurrió un error. Y el antiguo ejército de Konoha retrocedió antes de lograrlo. El propio Chiyo en realidad no estaba de acuerdo con enviar a Shukaku al campo de batalla, pero el cuarto KCKG insistió en ello. Después de tomar una decisión tan desesperada, por el bien de la autoridad del nuevo KCKG, asesores como Chiyo no tuvieron más remedio que aceptar. Mirándolo ahora, de hecho fue un error sacar a Shukaku. Afortunadamente, Tsunade ya cometió errores en la toma de decisiones y Konoha también cometió errores en la toma de decisiones. Además de destruir el cuartel general, ahora existe un objetivo más simple y estratégico que se puede lograr. El Hinchuriki de 9 colas. El mocoso que se apresuró a salvar al Hinchuriki de 9 colas no sabía qué tipo de técnica usó para derrotar a Shukaku, pero su fuerza era definitivamente sobresaliente, lo que le recordó a Konoha Witefan durante la Segunda Guerra Ninja. No se le debe permitir crecer exitosamente con un objetivo tan amenazador. Ahora, que sea destruido junto con el Hinchuriki. Tengo que decir que pusiste aquí el Hinchuriki del Kyuubi, que es a la vez inteligente y estúpido para hacer que la gente quiera elogiar. De hecho, Kusina ha jugado un papel vital desde el comienzo de esta batalla. Es precisamente por ella. Existe que la operación de sabotaje a gran escala de Shukaku no se llevó a cabo, pero como Hinchuriki de 9 colas, ella es un objetivo que vale la pena destruir. Pone al Hinchuriki bajo los ojos del enemigo y, de ahí en adelante, fundamentalmente, este sigue siendo un comportamiento imprudente. Tsunagakure planeó cuidadosamente el ataque a la sede de Konoha, pero aún no ha fracasado y no debe fracasar, porque pagaron demasiado por esta operación. Ahora el ninja de arena tiene dos opciones. Primero, conservar la fuerza que todavía tiene y evacuar rápidamente. Segundo, hacer un movimiento desesperado. Eligieron el número 2, porque es una ninja ahora era como un jugador que había perdido la mitad de sus fichas y todavía había una clara esperanza de ganar la apuesta, por lo que, naturalmente, pusieron todas sus fichas en ella. De todos modos, vas a fallar pronto, dijo Tsunade, pero en realidad estaba bastante preocupada por la situación de Kusina, pero era casi imposible resolver al Shiyou en poco tiempo. Entonces ella también emitió una orden. Solo 5 palabras cortas. Clase de sellado. Shukaku. Capítulo 42 El nacimiento de Witte Yaksa, 6. Ya sea rodear a Wei y rescatar a Zao o atacar el este y el oeste, la estrategia de Tsunade es muy simple. En resumen, es distraer la atención del Tsunaninja y la dirección del ataque. No podemos permitir que todos los ninjas de arena corran al lado de Kusina, de lo contrario, incluso si ya no necesita contener a la bestia Konkola, no hay garantía de que estará intacta en este caso. Tsunade realmente no quería arrebatarle a Shukaku a Tsunaninja. En comparación con los beneficios de matar a Kyuubi, Tsunaninja no podía permitirse el lujo de perder a Shukaku. Matar al Hinchu Uriki de 9 colas debilitaría el poder de combate de Konoha, y perder a Shukaku significaría perder el mayor elemento disuasivo de Tsunanakure. Aún podían distinguir claramente la importancia. Hermana, el equipo de sellado de Konoha se ha adelantado. Ebizou apareció de repente detrás de Chiyou y dijo, y el Tsunaninja inmediatamente sintió las intenciones de Konoha. Konoha también está un poco celosa en este momento. Han renunciado por completo a proteger el cuartel general y a algunos no combatientes y, en cambio, quieren controlar a Shukaku. La bestia con cola es un peso importante para mantener el equilibrio de poder de la aldea ninja. No importa si es guerra o paz, ninguna aldea ninja puede permitirse el lujo de perder a la bestia con cola. En términos de poder de combate de alto nivel, Tsunaninja tiene a Shukaku, que antes no estaba muy controlado y ahora ya no puede luchar, Granichiyou y su hermano Menorebizou. Del lado de Konoha están Tsunade y Kusina. En esta comparación, los dos bandos están desequilibrados. Tsunade mantiene a Chiyou bajo control, Kusina está lidiando con Shukaku y Ebizou puede liberar completamente sus manos para lanzarse al campo de batalla. Sin embargo, no pudo. Como dijo antes, Shukaku no estaba muy controlado, y la misión de Ebizou era vigilar, controlar y ser responsable de recuperar Shukaku en el momento oportuno cuando fuera necesario. Así que estaba lo suficientemente ocupado y Kaze Kage realmente no podía tener cerebro en absoluto. Si se atrevía a poner a Shukaku en el campo de batalla, debía asegurarse de recuperarlo. Y esta certeza es Ebizou, su misión es el propio Shukaku y no es responsable de otras cosas en absoluto. Ahora Kusina es el objetivo de la protección de Konoha, y Shukaku también es el objetivo de la protección de Suna Ninja. Kusina todavía tiene fuerzas para luchar, pero Shukaku se ha convertido en un montón de arena. El Sand Ninja corrió desesperadamente hacia Kusina, mientras que el escuadrón desellado de Konoha también atacó a Shukaku. Por eso Ebizou le recordó a Chiyou. Me ocuparé de Tsunade. Ebizou, recupera inmediatamente a Shukaku. Después de completar la misión, abandona inmediatamente el campo de batalla y evacua de regreso a la aldea. No tienes que preocuparte por el resto. Debes proteger a Shukaku, ordenó Chiyou con decisión. Lo más importante en este momento era recuperar a Shukaku ante el equipo desellado de Konoha, por lo que Ebizou no dijo una palabra sin sentido, después de ascendir, rápidamente dirigió a un equipo de personas hacia Shukaku. Después de correr al lado de Shukaku a una velocidad completamente inconsistente con su edad, Ebizou inmediatamente golpeó el suelo con las manos. Arte psíquico. Una enorme olla de arena apareció junto a Ebizou, y luego comenzó a ordenar a sus subordinados, mientras lidiaba con el equipo desellado de Konoha, mientras organizaba su propio estilo desellado. Se estaban preparando para volver a sellar a Shukaku detrás de la olla de arena, protegiendo a la bestia con cola. Y rápidamente evacuado. Este es probablemente el único beneficio después de que Shukaku pierde su capacidad de resistir, básicamente no hay ningún obstáculo para recuperarla. Doce ninjas de arena estaban alrededor de Shukaku. Después de organizar la técnica, formaronse ellos casi al mismo tiempo. Luego, el cuerpo arenoso disperso de Shukaku era como agua corriente, vertiéndose instantáneamente en la olla de arena al lado de Ebizou. Luego, Ebizou cerró la tapa de la vasija de arena y colocó la última técnica de papel especial. Después de completar el último sello, la técnica del papel desapareció en la vasija de barro. El cuerpo marchito de Ebizou inmediatamente recogió la olla de arena y luego comenzó a evacuar rápidamente del campo de batalla. Antes de irse, miró a su hermana, que todavía estaba en medio de una feroz batalla con Tsunade. En cualquier caso, la oportunidad ofensiva creada por Suna Ninja a un costo enorme ha fracasado. De hecho, poner una cosa poderosa pero incontrolable como Shukaku en el campo de batalla frontal no es una buena opción. Por supuesto, las acciones de Ebizou no podían ocultarse a los ojos de Konoha. Después de que se fue, docenas de ninjas de Konoha lo persiguieron. Si Shukaku pudiera ser recapturado, definitivamente sería un gran golpe para los ninjas de Suna. Sin embargo, esto es básicamente imposible de hacer, sin mencionar a los guardias traídos por el propio Ebizou, solo él puede lidiar con las tropas que lo persiguen de Konoha. Volviendo al lado de Agoromo y Kusina de antemano, después de que se llevaron a Shukaku, el Sand Ninja se volvió aún más descuidado, y sus ataques solo podían describirse como locos. Kusina Sensei, Shukaku ha desaparecido. Le dijo Agoromo a Kusina mientras remataba a un enemigo a su alrededor. Sí, entonces estos tipos son aún más inescrupulosos, todos se apresuraron aquí. La capa de chakra de nueve colas de Kusina ha revelado seis colas. Este es el límite de lo que ella puede controlar libremente. Si continúas, es posible que te obliguen a hacerlo. Creo que deberíamos huir, sugirió Agoromo. Sin Shukaku en este momento, la presencia de Kusina aquí tiene poco significado. Por su seguridad, es mejor para ella abandonar el campo de batalla lo antes posible. No es que Agoromo y Kusina no tengan poder de combate en este momento. De hecho, aún pueden persistir por un tiempo, pero tal persistencia básicamente no tiene sentido. Hay un flujo constante de ninjas de arena rodeándolos, matando a un grupo. Más personas lo harán. Venir. Y debido a Kusina, es difícil para los ninjas de Konoha soltarse en este momento, por lo que Agoromo propuso huir, por un lado para garantizar la seguridad de Kusina y por otro lado para permitir que los ninjas de Konoha luchen. Con todas sus fuerzas, Ifeifei gastó mucha energía protegiéndola. ¿Huir? Es fácil para ti decirlo, pero ¿cómo puedes hacerlo? Kusina miró el cerco del enemigo y dijo impotente. A los ojos del suna ninja, la capa de chakra rojo oscuro de Kusina era más brillante que la de Agoromo. El rayo puede ser llamativo y atraiga más odio. En este mundo, de hecho hay un ninja 1 contra 50 que puede matar al oponente instantáneamente, pero eso no es Agoromo o Kusina. De hecho, hay ninjas que pueden luchar 1 contra 10.000 y aún así luchar vigorosamente. Pero no hay ningún ninja que pueda ganar una batalla de 1 contra 10.000. De hecho, ese increíble tipo de 1 contra 10.000 fue golpeado durante 3 días y 3 noches, y luego fue golpeado hasta la muerte miserablemente. Esta persona puede ser llamada la figura trágica del año en la tercera guerra ninja, y definitivamente puede ser clasificado como el primero de los 10 ninjas de mediana edad que movieron el mundo ninja. Pero después de todo, los estilos de lucha son diferentes. En una batalla 1 a muchos tan desequilibrada, no importa cuán fuerte sean Agoromo y Kusina, no pueden alcanzar ese nivel. Pueden continuar luchando contra el suna ninja, pero ¿qué pasará? ¿Qué significa al final? Como resultado, ellos mismos no son muy optimistas al respecto. A menos que Kusina se vuelva loca, pede, por favor, solicite votos de recomendación el lunes. Quiero estar al frente de la lista de nuevos libros. Este libro no permanecerá en la lista por mucho tiempo. Gracias a los amigos del libro MT MPD King Feng Jiminyue por sus recompensas, y gracias a los amigos del libro por la recompensa de 700 que se perdieron. Capítulo 43 Encuentros ilegales después de huir 1. Pero si Kyuubi se vuelve loco, las consecuencias, ejem, huir es la mejor opción de todos modos. Entonces, la pregunta ahora es realmente muy simple de responder. ¿Cómo abandonar el campo de batalla? La pregunta es sencilla, pero la respuesta es difícil de encontrar. Agoromo todavía puede luchar, pero en este momento su rostro ha comenzado a ponerse pálido, debido al impacto de la pérdida de sangre. De hecho, el escape del trueno puede darle una gran bonificación de poder de combate, pero la irritación impedirá que sus heridas sanen. En otras palabras, el escape del trueno y varios tipos de electricidad están exacerbando su pérdida de sangre. Ahora ya puede sentir algo de ella. No hay forma de evitar esto, es imposible no resultar herido en un campo de batalla así, sin mencionar que Agoromo ha irrumpido en el grupo enemigo varias veces. La parálisis causada por la liberación del trueno puede debilitar en gran medida la sensación de dolor de Agoromo, pero la pérdida de sangre es un malentendido y no se puede esperar que tenga fuertes capacidades de autocuración como la primera generación. Por lo tanto, ya no estaba en condiciones de seguir luchando. Si se desmayaba debido a la pérdida excesiva de sangre en un campo de batalla así, significaría que su vida estaba a punto de terminar. Cada vez hay menos ninjas de Konoha rodeados de ninjas una, por lo que deben huir lo antes posible. Agoromo no sentía que tuviera el poder defensivo de alguien como Raikage. Aquí, Raikage es un personaje de lokaje con el que Agoromo está más familiarizado, porque hace mucho tiempo escribió un artículo bastante profesional llamado Comparación de los efectos de defensa de la armadura de trueno y la fruta de barrera. Kusina Sensei, el objetivo principal del enemigo eres tú, así que quedarnos aquí realmente no es una buena opción. Deberíamos huir, enfatizó Agoromo nuevamente. Entonces estoy preguntando cómo correr. El rostro de Kusina permaneció deprimido. Por supuesto que sabía que era hora de abandonar el campo de batalla. Vio a los ninjas de Konoha morir uno tras otro para protegerse. Uno puede imaginar el estado de ánimo. En ese momento, no pudo evitar pensar que sería genial si Minato estuviera aquí, con sus movimientos podría correr cuando quisiera, y básicamente podría correr donde quisiera. Inesperadamente, cuando estaba pensando en Minato, Agoromo volvió a hablar. Tengo otra mala manera de salir de aquí. ¿De qué manera? Preguntó Kusina. Los hechos han demostrado que la última mala manera de Agoromo tuvo un efecto obvio. Hizo directamente que Shukaku se retirara del campo de batalla, cambiando el equilibrio de poder. Entre Konoha y Sand Ninja. Puedo volar, dijo Yui en un tono muy solemne. El vuelo del que estaba hablando no era volar en el sentido ordinario, ni era que quisiera realizar algún movimiento no convencional parecido a la flotación. Sin mencionar que el ambiente aquí no era adecuado para cierto tipo de movimiento. Más importante aún, en después de disparar a Shukaku por un minuto, la electricidad en su cuerpo ya no fue suficiente para soportar su movimiento de larga distancia de una manera que consumía mucha energía. Si la distancia de movimiento no es muy grande y la resistencia se agota para entonces, el resultado seguirá estando a merced de los demás. Por la misma razón, ya no pensó en disparar algunos tiros a los Sand Ninja que lo rodeaban, porque consideró que no importaba cuán alto fuera su poder de ataque, no podría despejar el área. Sin embargo, debido a que Kusina solo estaba pensando en Minato, después de escuchar la palabra volar dicha por Agoromo, naturalmente pensó en el ninjutsu de espacio y tiempo de nivel ese dios del trueno volador. Recuerdo que no has tenido mucho contacto con Minato. ¿Cuándo aprendiste un ninjutsu tan avanzado? ¿Puede Agoromo volar al dios del trueno? Lo siento, realmente no sabe cómo. Pero la gente tendrá ciertos pensamientos de buscar la muerte en determinados momentos, como la situación actual de Yui. Mal, solo tengo vuelo, no truenos. Para ser precisos, aunque el ninjutsu del tiempo y el espacio es complicado, no es difícil para un ninja intentarlo. Aunque un ninja desafortunado puede morir después de intentarlo. Escuche cuando dijo Agoromo esto, Kusina entendió inmediatamente de qué ninjutsu estaba hablando. ¿Te refieres al arte de la canalización inversa? No es así. El arte de la canalización y el arte de la canalización inversa son de hecho ninjutsu del tiempo y el espacio. Cuando no hay bestias psíquicas, cualquiera que se atreva a utilizar el arte de la canalización inversa no puedo. La mayoría de ellos son como dijo Agoromo, tienen mala suerte y simplemente los tiran después de usarlos. De lo contrario, este ninjutsu puede convertirse en un ninjutsu necesario para escapar. En ese momento, Yui ya había comenzado a preparar los sellos. No te preocupes, Kusina Sensei. He mejorado este ninjutsu antes, esta frase es cierta, porque había estado pensando en cómo escapar rápidamente si estaba rodeado hace mucho tiempo. Escapar, en este momento él descubrió el ninjutsu de la canalización inversa, así que, naturalmente, intentó mejorarlo. Por supuesto, debido a la falta de conocimientos teóricos, nadie sabe el efecto de la mejora. Agoromo no lo ha probado antes, aunque parece confiado, ¿cuál es el resultado? Jaja, Dios lo sabe. Ahora bien, este ninjutsu, teóricamente hablando, puede volar incluso si una persona vuela, y volar 2 no es demasiado, y puede garantizar que el punto de aterrizaje esté en un espacio estable durante el proceso de realización de la técnica y después del final del técnica. Teóricamente hablando, es un ninjutsu seguro. Al escuchar su teoría, Kusina se sintió completamente poco convincente, ¿de acuerdo? Agoromo, tú, antes de que Kusina pudiera decir algo, Agoromo ya había completado el sello muy rápidamente, y luego extendió la mano y agarró el brazo de Kusina. Entonces, su una ninja descubrió que su actual primer objetivo de destrucción había desaparecido en el campo de batalla. Kusina, cuando Agoromo volvió a abrir los ojos, primero reprimió el insoportable dolor de cabeza y miró a su alrededor. Kusina no está a su lado, pero no está demasiado preocupado por la seguridad de la otra persona, está bien, lo que significa que su mejora de esta técnica es exitosa, en teoría, Kusina también está bien. Bueno, es teórico de nuevo. Después de mirar a su alrededor durante una semana, Jui se encontró en un espacio desconocido. Ahora la fatiga y el dolor atacan constantemente su cerebro. La docena de heridas en el cuerpo de Jui no son profundas, pero siguen siendo el problema de la pérdida de sangre. Con su conocimiento médico limitado, después de que Jui confirmó que no había peligro a su alrededor, comenzó a tratar las heridas en su cuerpo primero. Su pérdida de sangre ha llegado al límite y aún puede permanecer despierto, pero por razones de seguridad, obviamente no le conviene usar el escape del trueno en un corto periodo de tiempo. Sin el uso de Jui y de la liberación del trueno, el poder de ataque cae repentinamente. Afortunadamente, este espacio es relativamente seguro. Desafortunadamente, Agoromo no sabía que sus pensamientos eran considerados una bandera. PS. Gracias al amigo del libro Shen Wang Kankan por la recompensa. Capítulo 44 Encuentros ilegales después de huir 2. Parece que no deberíamos usar el escape del trueno por el momento Jui hizo todo lo posible para superar el mareo y se puso de pie inestable. Su fuerza física y chakra naturalmente se han recuperado un poco. A partir de esto, Agoromo juzgó que había perdido el conocimiento por mucho tiempo después de llegar a este espacio. La técnica de canalización inversa causó su desmayo. Al menos podía estar seguro de que no lo hizo. No vengo aquí quedándome despierto. Debería tener suerte de que ningún enemigo o incluso bestia salvaje lo atacara durante este periodo de tiempo. Después de vendar minuciosamente las heridas en su cuerpo, Agoromo se movió. Primero miró el entorno circundante. Parecía ser una montaña desnuda, y el paisaje tenía un color amarillo sin vida. Aunque no parecía peligroso, pero lo hace. La gente siente instintivamente que algo anda mal. Resulta que no todos pueden ser como Hiraiya y simplemente hacer una técnica aleatoria. No solo no tiene efectos secundarios, sino que también puede ir milagrosamente a la montaña Miaomu y plantar un lugar sagrado. Parece que no todo el mundo puede ser como Hiraiya, incluso los canalizadores inversos pueden ir a un lugar sagrado como el monte Myoboku. Basado en la situación de Agoromo y su experiencia de no salir de la aldea durante más de 10 años, es difícil para él determinar las coordenadas específicas de este lugar por sí mismo, por lo que la máxima prioridad para él es abandonar este lugar que parece un poco siniestro. Es mejor encontrar rápidamente a los seres humanos y luego confirmar la ubicación de Konoha. En cuanto a por qué no tuvo la idea de buscar a Kusina, fue porque no creía que fuera necesario. Un ninja como Kusina era más adaptable en un ambiente así que él mismo. Ella también sabía qué hacer. Hacer en tal lugar. No hables de personas vivas en este lugar, ni siquiera puedes ver la sombra de ningún ser vivo después de caminar una cierta distancia, Yui se cubrió la herida en el hombro con una mano mientras murmuraba suavemente. En este lugar no había absolutamente ningún olor a animales vivos. Pero como para responder a sus expectativas, en ese momento apareció un ser viviente, pero después de ver a la criatura, hubiera preferido que el ser viviente no hubiera aparecido. Con el gruñido de algún tipo de bestia salvaje y los inexplicables ladridos, una criatura canina de cuatro patas y tres cabezas con alas cortas en su espalda, un cuerpo enorme y una expresión feroz apareció frente a los ojos de Agoromo. Si Agoromo está muy familiarizado con la trama de Naruto, entonces la primera vez que vea a esta criatura, dirá algo como esto. Oye, amigo, ¿te resulta familiar? Bueno, mientras él todavía tenga un cerebro, probablemente no le dirías amigo a un perro, incluso si el perro se ve tan raro. Excepto por la ausencia de esas varillas negras en su cuerpo y los círculos de chacras oculares en sus ojos, este tipo claramente se parece exactamente a una criatura de la familia Pine. Este tipo parecía un poco hambriento, así que cuando Yui lo vio por primera vez, notó que la otra persona no era amigable. En resumen, era imposible ser amigos felices. El perro de tres cabezas caminó lentamente cinco metros frente a Yui y luego se detuvo. Yui soltó la palma de su hombro y luego le sonrió a Wang Jiang, quien en ese momento sonrió mostrando sus dientes blancos. Es muy amigable, es un ninja que ama a los animales, sería extraño si sus manos no formarán sellos con tanta fluidez. Liberación de fuego Bala de llama de dragón de fuego. Un dragón de fuego lleno de un aura violenta envolvió instantáneamente al perro gigante, como si al momento siguiente a Goromo pudiera oler el olor a barbacoa, este era el caníbal legendario, el ninja que se lo comió. Sin embargo, eso no sucedió. Después de que la escalera de incendios se visitó, el perro de tres cabezas permaneció allí intacto. ¿Qué está pasando? ¿La escalera de incendios no es efectiva? El cuerpo sufrió una pérdida severa de sangre, la reserva de chakra era insuficiente y la escalera de incendios no debería usarse. El oponente no fue cocinado con la escalera de incendios de nivel B, en un instante, a Goromo tomó una decisión, bueno, se dio la vuelta y simplemente corrió. Por supuesto, el perro de tres cabezas estaba persiguiendo a Goromo y fue golpeado sin motivo alguno, aunque estaba bien, todavía sentía mucho dolor. Incluso si este no fuera el caso, no sería capaz de renunciar a la comida que tiene en la boca. Entonces había una persona y un perro, uno corriendo salvajemente al frente y el otro persiguiéndolo muy de cerca. Además, este incidente ilustra una vez más una verdad científica, es decir, dos piernas no pueden correr más que cuatro patas sin importar lo que pase. A Goromo solo puede correr de vez en cuando hizo una pausa por un momento, confió en su chakra limitado para defenderse, luego corrió de nuevo, abrió una distancia, fue atrapado nuevamente, contraatacó de nuevo y el ciclo continuó. Volviendo su mirada hacia el campo de batalla después de que a Goromo y Kusina se fueron, una clase podría describir la situación actual aquí. El Suna Ninja fue derrotado. El Ninja de Konoha volvió a apoyar, la fuerza del Ninja Suna estaba en desventaja, Kusina perdió su rastro y el cuartel general de comando de Konoha no pudo ser destruido. En ese momento, el Ninja Suna no tuvo más remedio que retirarse. En esta batalla, los Sand Ninja dejaron cadáveres por todo el suelo, pero no consiguieron nada, no lograron sus objetivos marcados, no aprovecharon las oportunidades que aparecieron de repente e incluso casi pierden a sus bestias con cola. No será peor, pero el lado de Konoha no fue mucho mejor. Tsunade-sama, ¿tenemos que perseguirlo? Le preguntó el oficial Narashikaku a Tsunade. En ese momento, la sangre en el rostro de Tsunade no estaba seca, agarró su brazo derecho con su mano izquierda y trató de mantener la calma mientras hablaba. No podía revelar su miedo a la sangre delante de sus subordinados. No es necesario, busca a los heridos inmediatamente, rescata a los heridos y luego, usa nuestro método de comunicación más rápido para informar la desaparición de Kusina al tercer Okage, para que el Okage pueda contactar a Namikaze Minato lo antes posible. Después de que Shikaku aceptó la orden, rápidamente la transmitió. ¿Mi romancia inversa? Después de que Shikaku se fue, Tsunade murmuró para sí misma. Por los rastros de ninjutsu que quedaron donde desaparecieron Kusina y Agoromo, combinados con el fenómeno cuando desaparecieron, se puede juzgar que las dos personas es posible que haya abandonado el campo de batalla. Con la ayuda de la canalización inversa. Espero que estén sanos y salvos. Desde el punto de vista de la probabilidad, usar un ninjutsu inestable como la negromancia inversa es bastante fácil de causar problemas. Tsunade no sabía que alguien había hecho algo poco confiable con esta técnica. Mejor así incluso si no hay ningún problema con este ninjutsu, el lugar donde se teletransporta el taumaturgo y la distancia desde la teletransportación son básicamente aleatorios. Si estos dos desafortunados son transferidos al reino del viento, ejem, tal vez no lo seas. Qué mala suerte, ¿verdad? Tsunade se convenció a sí misma en secreto. En resumen, el único que puede encontrar a Kusina en este momento es Namikaze Minato, por lo que se debe informar a Lokage sobre Kusina lo antes posible. PD. 1. Experimente la recompensa de mil del amigo del libro tan gugu. 2. El autor realmente no tiene tiempo. Si lo reviso cuidadosamente, la velocidad de actualización disminuirá. Los amigos del libro que pueden tolerar los errores tipográficos están muy agradecidos por su tolerancia. Los amigos del libro que no pueden soportar los errores tipográficos sólo pueden pedir perdón. 3. Sin entrar en detalles sobre el año, en mi memoria personal, las tres guerras no terminaron hasta el incidente de la abducción de Hinata. Capítulo 45 Encuentros ilegales después de huir. 3. ¿Qué, Kusina desapareció? La noticia de la desaparición del Hinchuriki de 9 colas pasó a Lokage de la manera más rápida y segura, y luego la noticia pasó a Namikaze Minato quien estaba realizando una misión confidencial en dirección a Iwagakure. A esa hora ya había pasado la mayor parte del día. Luego, de acuerdo con la prioridad, Namikaze Minato inmediatamente abandonó la tarea que estaba realizando y usó el ninjutsu del tiempo y el espacio para aparecer frente al tercero Kage lo antes posible. No desapareció, pero fue teletransportado al campo de batalla en la oficina de Lokage, el tercero Kage todavía sostenía su pipa en la boca. En ese momento, la expresión de su rostro también era un poco preocupada. ¿Fue realmente un error enviar a Kusina al campo de batalla? ¿Pero quién hubiera pensado que ella simplemente no quería regresar a Konoha y Ketsuna de la protegía? En resumen, eres el único que puede encontrarla lo antes posible. Minato, ve al reino del viento inmediatamente. Debes encontrar a Kusina lo más rápido posible. Después de encontrarla, debes traerla de regreso a Mu. Inmediatamente. Sí. Ordenó el tercero Kage. Espero que no le pase nada a Kusina. Bueno, en comparación con Kusina, Agoromo es sólo un objetivo secundario o incluso sin atención. Entiendo Namikaze Minato asintió y luego desapareció de la oficina en un abrir y cerrar de ojos. Después de varias teletransportaciones y casi sin tiempo, Minato apareció frente a Tsunade. Sí, con la ayuda de la técnica del dios del trueno volador, Namikaze Minato puede viajar libremente entre varios campos de batalla. Pero esta no es la forma normal de viajar de Minato. Usar el dios del trueno volador para teletransportarse a largas distancias causará una carga grave en su cuerpo, pero ya no es el momento para preocuparse por asuntos tan triviales. Personalmente, estaba bastante preocupado por la seguridad de Kusina. Minato, estás aquí. La batalla acababa de terminar aquí, y la repentina aparición de una figura puso a todos muy nerviosos. Sin embargo, después de que todos vieron a la persona claramente, la expresión nerviosa se relajó instantáneamente. Tsunade-sama, ¿qué pasó? ¿Dónde está Kusina? Minato hizo su pregunta muy directamente. El destello dorado a veces estaría bastante ansioso. Mientras sea un ser humano, siempre habrá algo mal. Cuando estás cuerdo. Eso es todo, Tsunade tampoco fue ambigua, simplemente le explicó la batalla que sucedió anoche a Minato Namikaze. ¿Agoromo lo hizo? En ese momento, su juicio era bueno, dijo Minato. Aunque el juicio de Agoromo no fue incorrecto, tuvo que sacar a Kusina del campo de batalla en ese momento, pero fue una lástima que la otra parte no podía usar el ninjutsu espacial, solo podía irse a esa manera tosca. Entiendo más o menos la situación. Creo que Kusina debería estar bien. Después de llegar aquí, puedo sentir la técnica del dios del trueno volador dejada a su lado. Ahora iré allí y echaré un vistazo. Minato luego dijo eso tan pronto como cuando terminó de decir esto, inmediatamente se fue volando nuevamente sin esperar la respuesta de Tsunade. La distancia de teletransportación del dios del trueno volador está relacionada con el chakra consumido en cada teletransportación. En términos generales, cuanto mayor es la distancia de teletransportación, más chakra se consume. Pero una vez que excede un cierto límite, no importa cuánto chakra se agregue, en la distancia de teletransportación seguirá siendo la misma, ni un metro más. Lo mismo ocurre con la capacidad de Minato para percibir los hechizos que dejó atrás. No puede sentir sus propios hechizos cuando están demasiado lejos. Por eso, luego de llegar a este cuartel general, Minato sintió la técnica que había dejado al lado de Kusina. Desapareció de la ubicación de la sede y luego apareció en un espacio bastante extraño. ¿La tierra de la lluvia? Namikaze Minato inconscientemente hizo un juicio sobre las coordenadas de ubicación y luego vio a Kusina. ¿Kusina? ¿Estás bien? Afortunadamente, Kusina parecía estar bien. ¿Minato? En este ambiente relativamente tranquilo, Kusina se sorprendió por la repentina aparición y voz de Minato. ¿No puedes saludar con anticipación la próxima vez que aparezcas? Si no hubiera estado familiarizado con tu chakra, te habría atacado ahora mismo. Dar miedo puede asustar a la gente hasta la muerte. Aunque Minato es muy rápido, a menudo aparece cuando aparece. Ella asustaba a la gente, incluso Kusina, que estaba más familiarizada con él, se sorprendía de vez en cuando. Minato de repente sonrió con amargura, realmente no podía hacer esto. ¿No estás herido, verdad? ¿Herido? En realidad no, pero cuando tuve que suprimir el nueve colas nuevamente, consumí demasiado chakra. Comparado conmigo, Agoromo, ¿cómo está Agoromo? Interrogación de cierre para Konoha Okage y los superiores, encontrar a Kusina es una máxima prioridad, y la túnica de halo es sólo un accesorio. Para Minato, la importancia de la túnica de halo no se puede comparar con la de Kusina, pero él es Konoha después de todo. Un ninja y estudiante de Kusina, esto le impedía dejar ir a Agoromo. No está claro cómo le está yendo Ayui. Es posible que se haya dispersado cuando llegamos aquí. Según mi capacidad de percepción, no lo he encontrado todavía, pero sufrió muchas heridas en el campo de batalla antes. Así que ahora estoy estoy un poco preocupado por él. Siento que este espacio es un poco extraño y no muy seguro. Minato suspiró en secreto y, a juzgar por el tono de Kusina, era imposible para ella dejar a Agoromo y marcharse sola en esta situación. Primero te enviaré de regreso a Konoha y buscaré a Ayui, sin embargo, aún así hizo su propia sugerencia. ¿Cómo lo estás buscando? Nunca hemos estado aquí antes y no estamos familiarizados con el terreno. Tu percepción obviamente no es tan buena como la mía, depende de mí buscar a Agoromo. Él es mi discípulo. No puedo dejarlo solo en este momento. Minato dijo en secreto que efectivamente era así, pero que después de todo, este era un país enemigo, por lo que era mejor encontrar a Ayui lo antes posible e irse lo antes posible. Después de pensarlo, le dijo a Kusina. Espérame aquí por un tiempo. Regresaré y luego iremos a buscarlo juntos. Después de eso, Minato abandonó esta área con un terreno extraño nuevamente. Quería ir. Fui a la sede y le expliqué la situación aquí a Tsunade, informándole que estaba a salvo para que la gente en Konoha no se preocupara demasiado. Minato rápidamente hizo un informe y luego se apresuró a regresar. ¿En cuanto a por qué estás tan ansioso? Porque no podía garantizar la paciencia de Kusina, si se demoraba un poco, Kusina definitivamente daría el primer paso. Demasiado lento, Minato. De esta manera, Kusina todavía se quejaba de Namikaze Minato, de hecho, podía garantizar que nunca le tomaría más de 5 minutos caminar de regreso. Lo he hecho lo más pronto posible. Después de todo, tengo que explicárselo a Tsunade-sama. Aunque todavía tenía que explicar, Minato no tuvo ninguna resistencia. Después de todo, la gente a menudo tiene suficiente paciencia para gente que les gusta. Capítulo 46 Encuentros ilegales después de huir 4. Por cierto, Minato, ¿cuándo me dejaste la técnica del dios del trueno volador? Los dos estaban buscando rastros de Agoromo. En ese momento, Kusina pareció recordar algo de repente y le preguntó a Minato. Un, un, sí, Minato sandudó en responder esta pregunta. ¿Parecía encontrar algún tipo de desconfianza en los ojos de Kusina? Parecía que había hecho algo extraño con la magia que le había dejado. No, no hace mucho, la última vez que nos vimos, todo esto fue por si acaso. Al igual que cuando esto sucede ahora, puedo encontrarte lo antes posible, Minato explicó rápidamente. ¿En serio? En serio. Esto tiene que ser cierto. Originalmente era cierto. Aunque en este momento, Minato-kun no pudo evitar derramar dos ulores fríos en su cara, oye, la temperatura hoy es un poco más de cero, por lo que parece un poco caliente. Bueno, después de todo, Minato todavía se sentía un poco culpable, aunque no tenía ningún pensamiento extraño, por la seguridad de Kusina, de hecho, cuando aprendió a volar el dios del trueno por primera vez, le dejó la técnica a ella. Es solo para proteger a Kusina. Esto de hecho es un hecho. Después de todo, cosas como el incidente de la abducción de Kumogakure han sucedido antes. Pero al escuchar el tono actual de Kusina, Minato siente que no debería ser tan honesto. Si es demasiado honesto para ser honesto, podría conseguir el puño de Kusina. Después de todo, con esta técnica, parecía que Minato podía espiar a Kusina en cualquier momento, y la otra parte definitivamente no estaría contenta. Kusina una vez más miró a Minato de arriba a abajo con ojos sospechosos, y luego retiró su mirada escrutadora, Minato se sintió aliviado cuando vio su reacción. En general, Kusina todavía confía en el carácter de Minato, aunque ha dudado de dónde debería haberlo hecho. Primero, Namikaze Minato es un hombre. Cierto hombre de cabello plateado con ojos naturalmente rizados le enseñó al mundo que los hombres son bestias. En segundo lugar, este punto es particularmente importante. Minato tiene un maestro famoso, Hiraiya, uno de los tres ninjas. Sin embargo, a los ojos de Kusina, Hiraiya es más famoso no por su fuerza, sino por algunas de sus personalidades y pasatiempos. Afortunadamente, los asuntos de Agoromo eran más importantes ahora y Kusina no tenía tiempo para preocuparse por algunos asuntos triviales. De todos modos, actúa rápido. Espero que Agoromo no corra ningún peligro. Después de que Kusina terminó de decir esto y giró la cabeza nuevamente, el sentimiento de miedo de Minato se desvaneció, extendió su mano y se la secó en secreto. Rostro. Pero a pesar de que Kusina dijo esto, las cosas no salieron tan bien, pasaron tres días y no encontraron la figura de Agoromo, lo que puso a Kusina cada vez más ansiosa. Aunque fue un poco ridículo, Agoromo escapó del campo de batalla con Kusina después de todo. Su desordenada canalización inversa salvó a dos personas. Ahora Kusina está bien, pero si algo le sucede a Agoromo, definitivamente se culpará a sí misma. Esto no funcionará. Al tercer día, Minato sintió que no podían permanecer en este ambiente desconocido. Aunque era un poco como un espacio diferente, no había rastros de otras actividades ninja aquí. El ambiente era básicamente seguro, pero este era un país enemigo después de todo. Dentro del territorio, aunque puede tomar a Kusina e irse rápidamente si es necesario, pero ¿y si el espacio está bloqueado? En resumen, las cosas sobre Agoromo deben acelerarse. La solución llegó tan pronto como surgió. Minato se dio unas palmaditas en el protector de la frente con la palma de su mano derecha. En ese momento, sintió que él y Kusina eran estúpidos, entonces, ¿por qué insistieron en que dos personas buscaran a Agoromo? Definitivamente podrían encontrar ayudantes. Kusina, por favor espérame, le dijo a Kusina, y se fue nuevamente a toda prisa sin esperar la reacción de la otra parte, y esta vez se fue por un largo tiempo. Pero cuando regresó, había una persona más con él, cuando vio a esta persona, aunque Kusina no lo reconoció, sus ojos de repente se iluminaron. Sí, ¿por qué no pensé en este método? Minato, eres realmente demasiado inteligente. Minato sonrió impotente, no es que él fuera demasiado inteligente, sino que ambos habían caído en malentendidos en su forma de pensar. Después de mirar a Kusina, Minato le dijo a la persona que estaba a su lado. Inata, por favor, molesta. Ejem, el mundo ninja está buscando cuál es más fuerte. Konoha, el país del fuego, está buscando a Inata. Una cosa tan simple. ¿Razón, anteriormente por qué no pensaron en eso? Entonces las dos ideas anteriores eran demasiado rígidas. Entiendo, Lord Minato a este ninja del clan Yuga le habían explicado en detalle de antemano, así que, por supuesto, sabía lo que debía hacer en ese momento. Voltear los ojos. 40 kilómetros al sureste, hay rastros de residuos de chakra Kusina y Minato se miraron y luego rápidamente corrieron hacia el lugar indicado. El promedio de los tres superó el nivel de Hounen y su velocidad de movimiento fue bastante rápida. Pronto los tres llegaron al lugar y luego de confirmar que no había enemigos alrededor, comenzaron a inspeccionar cuidadosamente el campo de batalla. La batalla ocurrió hace unos dos días. Había rastros de ninjutsu de escalera de incendios por todas partes, pero a juzgar por la forma en que fue destruido el terreno, parecía como si estuviera peleando contra algo. Este tipo de análisis y juicio simple no tiene ningún impacto en la mente de Minato. Los ninjas no son nada difíciles, Kusina, ¿puedes confirmar que este es el chakra de Agoromo? Recuerdo que Agoromo es un ninja que usa el escape del trueno. ¿Puede usar el escape de incendios? Kusina asintió y luego dijo, Agoromo tiene chakra con atributos de trueno y fuego. También le enseñé cómo usar el ninjutsu de escape de incendios. Aunque es muy bueno escapando de truenos, de hecho también es muy bueno escapando de incendios, pero está un poco insatisfecho con el poder destructivo. Es más competente en su uso, por lo que básicamente está usando la liberación del trueno durante la batalla, pero puedo confirmar que este es el chakra de Agoromo. Aunque Fire Release tiene ventajas en términos de alcance de poder destructivo. Y escala, pero en otras palabras, la letalidad de un solo objetivo del ninjutsu de escape en caso de incendio no es tan buena como la de escape con trueno, esta es una de las razones por las que Agoromo usa el escape con trueno con más frecuencia. Por supuesto, la razón principal es que su elemento trueno es demasiado resbaladizo. Si no fuera por sus lesiones físicas, básicamente usaría elemento fuego con menos frecuencia. El tono de Kusina era un poco emocionado, esta era la primera vez en tres días que encontraban rastros dejados por Agoromo. Solo dos días después de la batalla, Agoromo obviamente no tuvo tiempo de limpiar los rastros de la batalla, por lo que los residuos de chakra parecían muy obvios para un ninja como Hinata y, a juzgar por el campo de batalla, parecía que Agoromo todavía estaba en desventaja. En la batalla. Las huellas de la batalla continuaron extendiéndose en la distancia. Los tres continuaron buscando rastros de la batalla. Después de unas horas más, el ninja yuga de repente se detuvo y dijo, lo encontraron. Capítulo 47 Encuentros ilegales después de huir, 5. Después de decir esto, el ninja yuga tomó la iniciativa y corrió en cierta dirección, con Kusina y Minato siguiéndolo de cerca. Siento el chakra de Agoromo. Después de un rato, después de correr una larga distancia, dijo de repente Kusina. Ser capaz de sentir ese tipo de chakra tan activo, sin importar en qué estado se encuentre hoy y ahora, al menos significa que aún no ha muerto. En ese momento, Hinata ya no necesitaba liderar el camino. Kusina y Minato aún podían acelerar en la marcha más alta, y al instante se dejaron atrás. Entonces, las dos personas descubrieron rápidamente a Kamishidaes y a Agoromo. Efectivamente, todavía estaba peleando en ese momento. Y está peleando uno contra muchos, así que no se ve bien. En términos de ropa, bueno, en resumen, la condición de la ropa de Goku después de derrotar al boss es básicamente la condición de Agoromo ahora. Bastante vergonzoso. Vale, es bastante vergonzoso. Con un recuento y un vistazo aproximados, Minato y Kusina pensaron que había 9 bestias de chakra atacando a Agoromo, pero después de mirar más de cerca, descubrieron que en realidad ese no era el caso. Las bestias feroces se dividieron en dos grupos, la situación actual era que Agoromo estaba ordenando a 3 bestias feroces que atacaran y a los otros 6 perros feroces. Aunque parece miserable, su posición y apariencia a los ojos de otras personas siguen siendo muy impresionantes. La sangre en el rostro de Agoromo se ha secado. Aunque está en desventaja en la batalla, no cambia su expresión decidida. Su desordenado cabello hasta la mitad baila en el aire y puede lanzar un ninjutsu de escalera de incendios de vez en cuando. La descripción anterior no es el punto. El punto es que en este momento, está pisando la cabeza de un enorme pájaro extraño. Este extraño pájaro tiene un enorme pico amarillo. Además, todo el cuerpo es ciano oscuro. La clave es tiene una pata en el vientre, pero dos patas en la espalda, en este momento, el extraño pájaro está casi flotando en el aire, vuela no demasiado alto, batiendo sus alas de vez en cuando, y directamente debajo están los 8 perros feroces. Cuando el bulldog quiera saltar y atacar al objetivo en el aire, Agoromo le ordenará que aumente su altura. Después de que la atención del bulldog se centre en el enemigo en el suelo, le ordenará al pájaro que descienda rápidamente para acortar la distancia. Activa una escalera de incendios o algo así. Con menos contra muchos, Agoromo no tenía prisa. Sus pies usaban chakra para sujetarse firmemente a la cabeza de Yatakrow. Solo estaba tratando de atacar sin ninguna búsqueda de una victoria rápida. No puede ganar rápidamente en este momento. Estas bestias son extraordinarias, dijo Minato en voz baja, mirando esta escena. Sin mencionar el contenido de chakra y el nivel de control de estas bestias, su tamaño y fuerza por sí solos eran comparables a los de Gamma Buntais. Minato inmediatamente juzgó que la ventaja de Agoromo en esta batalla era probablemente que las bestias eran solo bestias. Tenían la base de fuerza de las bestias psíquicas de alto nivel, pero no tenían la inteligencia de las bestias psíquicas de alto nivel. En términos generales, la fuerza y la inteligencia de las bestias psíquicas son directamente proporcionales. Una fuerza fuerte significa una inteligencia extraordinaria. Por supuesto, también hay situaciones en las que la inteligencia es muy alta pero la fuerza es promedio, pero ahora Agoromo se encuentra con personas con fuerza pero sin inteligencia. Los chicos son el más raro. Minato todavía lo estaba analizando cuidadosamente, pero Kusina ya se estaba riendo enojada en ese momento. Servió no por Minato, sino por su extraño discípulo. Las preocupaciones de ella y Minato eran completamente diferentes. He estado preocupado por Yui estos días, pero ¿qué está haciendo este tipo? Ella pudo verlo de inmediato. Luego de llegar a este lugar un tanto extraño, luego de recuperar la conciencia y poder moverse libremente, Agoromo no consideró cómo salir de aquí lo más pronto posible y regresar a Konoha, ni consideró encontrarse a sí mismo, y en este lugar donde la seguridad no estaba garantizada. ¿Qué estaba haciendo? Está ocupado atrapando bestias psíquicas. Hay una guerra mundial afuera, y cada aldea está haciendo todo lo posible para darle una paliza a sus enemigos, y tú eres tan increíble que te escondes aquí tratando de conseguir una bicicleta. ¿Qué estás haciendo? ¿No podemos ser más serios en una guerra mundial? Sí, Kusina no se equivocó en absoluto, Agoromo estaba felizmente ocupado atrapando a la bestia psíquica. En ese momento, Kusina sintió la necesidad de golpear a Agoromo. Sin embargo, Kusina también adivinó mal. Ella no entendió a Agoromo. Después de todo, no fue Agoromo quien tomó la iniciativa de encontrar estos monstruos. Él estaba en el lado pasivo. Aunque a Agoromo le gusta perder el tiempo y es bueno buscando la muerte, todavía no me gusta buscar la muerte. Al principio, las heridas y la pérdida de sangre en su cuerpo hicieron que Agoromo no pudiera reaccionar bien, pero después de ser perseguido por Split Dog por un tiempo, de repente se dio cuenta de que esta cosa que contiene chakra podría usarse como una bestia psíquica, ¿verdad? Una vez que alguien como Yui se dio cuenta de una idea tan hermosa, simplemente no pudo parar, entonces comenzó a cambiar su estrategia de escape, dando rienda suelta a su iniciativa subjetiva, cambiando de pasivo a activo, y no mostró ningún estilo. En absoluto. Frente a las preciosas bestias cuyos instintos excedían con creces su inteligencia, comenzó una serie de engaños, secuestros y palizas, aunque había tenido éxito en la mayoría de ellos, y había obtenido con éxito tres de ellos, él mismo no se sentía muy bien. Desde la batalla de esa noche, excepto por el periodo de tiempo en que se desmayó, ha estado luchando contra la bestia y nunca ha descansado desde entonces. En este momento, ha llegado a su límite. Si no fuera por la buena ubicación del monstruo de cartas, solo tendría tres opciones en este momento. Primero, cambiar honestamente de Shirais y a Goromo a Goromo en la punta de su lengua. Segundo, electrizarse a riesgo de herida, pero quería lo importante es capturarlo vivo, no matarlo con un arma. Tercero, escapar directamente, o simplemente jugar a la canalización inversa nuevamente, pero solo el fantasma sabe a dónde irá para entonces. Afortunadamente, Kusina y Minato llegaron en ese momento y fueron sus ayudantes. Después de que las dos personas aparecían, siempre estaban en alerta máxima y se notaban mutuamente al instante, por lo que inmediatamente habló en voz alta y sin vacilación ni cortesía. Kusina Sensei, no se limite a mirar, apúrate y ayuda. Cubriéndose los ojos, ¿qué expresión debería usar para enfrentar al mundo? Fuera de la vista, fuera de la mente. Minato, ayudaron a Mikaze Minato también estaba bastante sin palabras, pero aún así asintió. Después de todo, podía ver que a Goromo estaba luchando ahora, por lo que tomó medidas con decisión. Cuando a Goromo vio venir a Minato, inmediatamente se sintió aliviado, pero luego recordó. Minato Senpai, tenga cuidado, estos seis perros son en realidad un solo perro. Después de recibir cierto grado de golpe, se dividirá. Aunque después de convertirse en seis, no se partió sin importar lo fuerte que lo golpeé, pero no estoy seguro de si puede seguir partiéndose. ¿Crees que se lo recordó a Minato porque estaba preocupado por su comodidad? Equivocado. Además, Minato Senpai, me gusta mucho este perro. No lo mates completamente por accidente, además, intenta conducirlos juntos. Creo que como se puede dividir, definitivamente se puede fusionar nuevamente. Estoy tan molesto, ¿verdad? El perro dividido en sí mismo tiene la capacidad de dividirse, pero después de que tenga seis años, ya no se dividirá por sí solo. Un golpe fuerte solo hará que corra hacia la calle. Eso es todo, pero si usas la técnica de amplificación del ojo de la reencarnación y puedes obtener soporte ilimitado de chakra, este perro puede dividirse infinitamente, por supuesto, todos estos son requisitos previos ideales. Agororomo no puede tener el ojo de la reencarnación. Esta cosa, y las personas con el Samsaraya no pueden tener chakra infinito incluso si obtienen el Split Talk. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 48 Encuentros ilegales después de huir, 6. El solo hecho de que este perro dividido pueda cambiar de tres cabezas y un cuerpo a seis cabezas y seis cuerpos ha hecho que Agoromo le tenga mucho cariño. Basándose únicamente en esto, puede convertirse en una poderosa bestia psíquica. Estas bestias de chakra, que se mueven completamente por instinto, son solo bestias en términos de coeficiente intelectual. Definitivamente no son comparables a los sapos del monte Myoboku. Se puede decir que son violentos pero no inteligentes. Es por eso que Agoromo puede capturar a Yata. Los cuervos y los cuernos gemelos, siendo las principales causas el rinoceronte y el ganado ungulado. Debo decir que el cerebro es algo bueno. Pero a Agoromo todavía le gustaban esas criaturas. Si el perro realmente hablara, es posible que no supiera qué tipo de reacción tendría. Después de escuchar las palabras de Agoromo, Namikaze Minato, con una expresión de impotencia en su rostro, rápidamente corrió hacia cada splinter dog individual con una velocidad increíble, y luego usó la teletransportación del dios del trueno volador para apilarlos uno tras otro como si fueran ladrillos. Luego, antes de que tuvieran tiempo de dispersarse nuevamente, Minato lanzó un kunai del dios del trueno volador al aire. Cuando el kunai apareció en el aire directamente encima de los perros divididos, Minato se teletransportó. Minato luego usó su técnica psíquica en el aire. Después de un sonido de explosión, el enorme cuerpo de Toaduenta ya apareció repentinamente en el aire, los ocho perros no tuvieron tiempo de reaccionar y el objeto que caía golpeó el suelo con fuerza. Pues a esto se le llama el arte de canalizar y aplastar a los vendedores ambulantes. Minato solo escuchó brevemente lo que dijo Agoromo sobre las características del perro dividido. Por supuesto, conocía las cosas más esenciales sobre esta criatura y no sabía la forma más correcta de fusionarlas, por lo que Minato eligió el significado habitual. Acercarse. Apila un montón de cosas y luego golpealas fuerte con un martillo o algo así. Si están pegajosas, definitivamente se pegarán, ¿verdad? Por favor, mira, no importa cuán elitista sea un ninja, a veces los pensamientos en su mente son tan poco ninjas. Pegarse juntos es solo una posibilidad, la mayor posibilidad es que se rompan en una pila, afortunadamente, el perro dividido no fue aplastado tan fácilmente, y al final, Minato lo cegó y lo aplastó bajo el trasero. Wenda y los perros divididos finalmente optaron por fusionarse nuevamente después de luchar en vano. Finalmente hemos atrapado a este tipo, suspiró Agoromo en el aire. El trabajo de Golden Flash fue muy fácil y divertido. Incluso si tuviera un Agoromo ileso para hacer este tipo de cosas, no sería capaz de hacerlo hasta este punto. Como máximo, aturdiría a seis perros uno por uno. Con Splittog actualmente tendido en el suelo incapaz de usar sus extremidades, y junto con el peso de Draguntai, no podía salir del suelo por mucho que luchara. Yui dejó escapar un suspiro de alivio. En los últimos días, había trabajado duro para lidiar con esta persona que solo podía dividir. Controló a Yatacrow para bajar su altura y luego saltó de la cabeza. Después de caminar hacia las tres enormes cabezas del perro partido, Agoromo le pisó la nariz y caminó hacia su cara, literalmente le dio una patada en la cara. Ante un comportamiento tan hostil, aunque el perro dividido no podía moverse, aún así ladró en voz baja. Era imposible para Agoromo hacerse cargo de las emociones del cachorro de esa manera. Sacó un kunai de su bolsa ninja, y detrás del kunai había una tira de papel con dibujos complicados. Técnica, es una técnica de sellado de contrato psíquico única. Para el clan Uzumati, es el más adecuado para lidiar con este tipo de poderoso monstruo de chacra sin coeficiente intelectual. Agoromo apuñaló superficialmente el kunai en el centro de la cabeza partida del perro, e inmediatamente la sangre fluyó de esa frente. Por supuesto, esto no es para matarlo, de lo contrario todos los esfuerzos anteriores habrían sido en vano. Las manos de Agoromo comenzaron a formar sellos rápidamente. Este era un sello largo con más de cien sellos. Después de que se completó el sello, el kunai y el talismán de la técnica de sellado se hundieron lentamente en la cabeza dividida del perro. No hubo duda en los movimientos de Yui durante este proceso. Era muy hábil. Después de todo, ya había hecho esto tres veces antes y ya estaba familiarizado con ello la cuarta vez. Al igual que las piedras arrojadas al lado, no hubo cicatrices en la frente del splitlock después de que se completó toda la técnica. Entonces este perro partido con tres cabezas, los seis ojos en su cabeza parpadearon casi al mismo tiempo, y luego se volvió inusualmente dócil al enfrentar a Agoromo, y sus ojos ya no tenían la fiereza que ahora sentía. En ese momento, Minato también sabía que el sello del contrato de Agoromo se había completado, por lo que también desbloqueó la canalización de Bunthai. Después de que Bunthai desapareció, el perro dividido pudo moverse libremente, pero no se movió porque fue por orden de Agoromo. Después de acariciar al perro partido en la cabeza, Agoromo saltó desde arriba. Si se trata de una bestia psíquica como Wendary, simplemente firmar un contrato en realidad no es muy útil. El contrato es sólo el primer paso. Si no le hablas sobre el amor y el amor, no estará interesado en ti. Entre los maestros y una bestia psíquica así se necesita un proceso para conocerse, de lo contrario será inútil incluso si lo convocas, ¿qué puedes hacer si simplemente no funciona? Además, no está seguro quién es el maestro entre el ninja y la bestia psíquica. Todas las poderosas bestias psíquicas con un alto coeficiente intelectual tienen personalidades antropomórficas y dignidad, como la experiencia de Naruto-kun y las arrogantes 10.000 serpientes de Orochimaru. Pero no existe una situación como la del split-talk. Una vez completada la ceremonia del contrato especial, inmediatamente cambia de una bestia que muerde a las personas a la vista a una mascota dócil. Si Yui no hubiera seguido dándole órdenes, sus tres largas lenguas lo habrían lamido varias veces. Gracias Minato Senpai Agoromo no se olvidó de agradecer a Minato. Es sólo un pequeño favor, Minato le dijo a Agoromo que no se preocupara, con la misma suave sonrisa en su rostro de siempre, pero comparado con esto, ¿tu lesión no tiene nada que ver con eso? En ese momento, Minato estaba parado al lado. Para Agoromo. Podía sentir claramente que la condición física de la otra parte de hecho no era muy buena. Aunque las heridas en el cuerpo de Yui habían sido vendadas, el efecto del tratamiento no parecía ser muy bueno. Estoy bien Yui y negó con la cabeza y dijo. De hecho, ahora, lo que afectó más seriamente su condición no fueron sus heridas, sino su fatiga. Sin embargo, en comparación con sus propias ganancias, algunos de los sacrificios que Yui todavía sentía valían la pena, así que mientras pensaba en ello, no pudo contener su alegría y se echó a reír. Por favor, perdónelo por no hablar correctamente durante tres días, por lo que su voz es ronca y su sonrisa un poco fea. Entonces Kusina no pudo soportarlo más, corrió hacia los ojos de Yui lo más rápido que pudo y luego lo golpeó fuerte en la cabeza. ¿Es esto algo por lo que vale la pena estar feliz? Las bestias psíquicas poderosas son realmente raras, pero el momento de Agoromo para atrapar mascotas obviamente no es bueno, al menos eso es lo que piensa Kusina. De vez en cuando quería golpear a alguien, y podía vencer a alguien cuando quería, pero nunca había matado a alguien a golpes, así que contuvo sus fuerzas hacia Agoromo. Después de todo, aparte de estar un poco enojada y preocupada, tampoco tenía otras emociones. Pero no esperaba que después de que Yui fuera golpeada por ella, puso los ojos en blanco, se tambaleó y se desmayó. Capítulo 49 Formas razonables de mantener bestias psíquicas 1. En ese momento, Agoromo estaba bastante cansado, y estaba rodeado de su propia gente, por lo que no estaba preparado del todo, por lo que luego de recibir un golpe repentino, se desmayó inmediatamente. Yui ni siquiera sabía lo que pasó después. Después de que fue asaltado, sus mascotas, como cachorros, perneros y pájaros, casi se volvieron locos en ese momento. Las bestias psíquicas que perdieron el control de Agoromo vieron a su maestro ser atacado nuevamente, y atacaron a Minato y Kusina en ese momento. Debido a que eran bestias psíquicas que Agoromo finalmente obtuvo, era difícil para estas personas tratarlas con dureza, por lo que solo podían caer en una situación pasiva. Afortunadamente, la velocidad de carrera de Minato fue excelente e inmediatamente se fue volando con las tres personas, incluido Agoromo. Es posible que las bestias psíquicas todavía se revelen por un tiempo, pero mientras puedan darse cuenta de que la conexión con Agoromo aún se mantiene, tarde o temprano se calmarán. En cuanto a cuando se calmarán, lo siento, entonces Minato ya no lo sé. En resumen, han abandonado este peligroso lugar. ¿Dónde está aquí? Cuando Yui despertó nuevamente, encontró que estaba acostado en una cama. Le dolía un poco la cabeza y estaba un poco mareado, y su conciencia no era tan rápida como de costumbre, pero inmediatamente descubrió que no estaba en el espacio extraño antes. ¿Estás despierto, Agoromo? Después de descubrir que Agoromo se había despertado, Noara Rin, quien la había estado acompañando, dijo inmediatamente. No solo eso, también agitó su mano frente a los ojos de Agoromo, como para confirmar si Agoromo estaba dormido. La conciencia era real. Eso es lo que pasó. ¿Lin? ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde está esto? Siguiendo la palma, Yui descubrió la identidad de su maestro. No sabía por qué Lin estaba a su lado, y estaba más interesado en descubrir su ubicación. Persistente. Noara Rin de hecho estaba cuidando a Agoromo. Después de todo, apenas podía considerarse una persona gravemente herida. En esta sala, junto a la ventana no muy lejos, Ataque Kakashi estaba sentado en un taburete. No sé qué estaba haciendo. Aturdido, sigo mirando el paisaje fuera de la ventana o el libro en la mano del lector. Efectivamente Kakashi tiene un libro en la mano, afortunadamente a tan temprana edad aún no comprende el encanto del arte de hacer el amor con el cielo, puede ser que ya sea autodidacta, pero Hirai Yasama si lo es. Todavía no he empezado a escribir esta novela. Desde el ángulo en el que Agoromo yacía ligeramente, podía ver el título del libro de Kakashi. La fuerte perseverancia perdura. Una novela bastante ortodoxa pero poco conocida con un ninja como protagonista. Para Agoromo, este era el título de un libro que le resultaba familiar, en cuanto a los demás, él no lo sabía, o en otras palabras, en su estado actual, simplemente no le importaba lo que Kakashi estuviera leyendo, y no le importaba. Escasez de libros. Este es el hospital ninja del comando de primera línea de Konoha para su narakure, que es donde estabas antes, Minato-sensei te trajo de regreso hace tres días, pero has estado en coma. Se dice que fue debido a pérdida excesiva de sangre y control. La razón del consumo excesivo de kilates, dijo Rin, pero había un poco de antinaturalidad en su tono cuando dijo esto, pero Agoromo no lo notó. Algunas personas son malas mintiendo. He vuelto. Por cierto, ¿dónde está Kusina-sensei? Preguntó Agoromo de inmediato. Él está de regreso aquí, pero ¿dónde está Kusina? Agoromo estaba aún más preocupado. Antes de que Rin pudiera responder, se sujetó la cabeza y se sentó de la cama del hospital con cierta desgana. En ese momento, la sábana que lo cubría se deslizó y se dio cuenta de que no llevaba camisa, pero el efecto era el mismo ya sea que la llevara puesta o no. Estaba envuelto como una momia, y el efecto protector era pendiente. Cuando Agoromo lo hacía, sintió que los ojos de Kakashi se alejaban del libro por un momento, la otra persona pareció mirarlo antes de pasar la página nuevamente. Kusina-sensei fue enviada de regreso a Konoha por Minato-sensei ese día, dijo Rin. Agoromo asintió. Podía entender esto. Después de experimentar la crisis hace unos días, mientras la gente de Konoha no tuviera problemas cerebrales, definitivamente recordarían a Kusina. Incluso si la propia Kusina no estuviera de acuerdo, sería inútil. Por su seguridad, creo que Minato no se pondrá de su lado. De hecho, Kusina es muy sensata. Regresó a Konoha obedientemente sin ninguna resistencia. Hay límites a su obstinación y puede distinguir claramente entre prioridades correctas e incorrectas. Al enterarse de que Kusina estaba a salvo, Agoromo se sintió aliviado, pero no era fácil mentir sobre ciertas cosas. Me desmayé debido a la pérdida de sangre, pero como recuerdo que Kusina-sensei me dejó inconsciente, ya lo había recordado ahora. El último recuerdo antes de desmayarse fue claramente que Kusina se estaba agrandando gradualmente frente a sus ojos. Puño. El motivo de su desmayo no fue la pérdida de sangre, sino una conmoción cerebral, ¿verdad? Lin sonrió torpemente y luego se disculpó en silencio con Kusina en su corazón. Le explicó a Agoromo lo que Kusina le pidió, pero no esperaba recordar claramente quién era el prisionero que la hizo desmayarse. Agoromo incluso recuerda claramente el ángulo del golpe de Kusina, ¿de acuerdo? Después de pensarlo por un rato, Agoromo entendió por qué Kusina lo golpeó en ese momento. Bueno, desde el punto de vista de Kusina, en realidad se merecía la paliza. Después de todo, el patrón de acción de Agoromo en ese momento no era muy razonable, debería haber abandonado ese lugar lo antes posible en lugar de quedarse allí felizmente capturando bestias psíquicas. Cuando Kusina lo golpeó, fue por la rabia por no pelear de su discípulo, y algunas bestias psíquicas lo sedujeron. La mayoría de las personas con ese tipo de heridas definitivamente sólo pensarían en cómo escapar, en lugar de capturarlo o al revés. Ahora, en general, la lesión de Agoromo no puede considerarse menor, pero tampoco puede considerarse demasiado grave. Después de todo, es sólo una lesión en la piel. Mientras descanse por un período de tiempo, debería poder recuperarse. Luego, Lin primero le explicó a Agoromo lo que sucedió después de que él y Kusina abandonaron el campo de batalla ese día, y qué cambios habían ocurrido en el puesto de comando de primera línea en los últimos días desde que se fue y se desmayó. Aunque Lin también escuchó estas cosas de otros. Pero al menos ella sabe más que a Agoromo. ¿Lo sabías? La gente de afuera ahora te llama Shiro Yaksa, dijo Lin con un poco de emoción y misterio en su rostro. ¿Eh? Al escuchar lo que dijo Lin, Yui quedó completamente confundida. ¿Es Bay Yaksa un fantasma así? ¿Por qué suena tan familiar? Ese ninja, con su cabello blanco manchado de sangre y su figura galopando en el campo de batalla, se parece a... Yaksa. Capítulo 50 y formas razonables de mantener a las bestias psíquicas, 2. Al escuchar el nombre Shirayasa insertado en su frente, y refiriéndose a la impresión en su mente, Agoromo inconscientemente comenzó a imitar esa mirada de ojo de pez muerto. Este rostro principesco masculino, junto con los ojos de pez mágicos, de todos modos, Lin no sabía por qué, por qué tenía los ojos cegados en ese momento. ¿Qué fenómeno paranormal más extraño? Sí, cuando se trata de Shirayasa, al principio su imagen es muy atractiva, después de todo, puede cortar extraterrestres con un cuchillo, etc. Más adelante, todavía podía ser guapo cuando necesitaba serlo, pero parte del tiempo desempeñaba fielmente el papel de un inútil. Realmente no sé a quién se le ocurrió este nombre. ¿Shirayasa, conoces Justue? La presentación de Lin continuó. Mucha gente está hablando de ti ahora, diciendo que eres uno de los tres genios de la nueva generación. Espera un momento, ¿cuáles son los tres genios de la nueva generación? Yui sentía cada vez más que algo andaba mal. Los genios no son genios, suena bien decirlo, pero en el campo de batalla, los jóvenes ninjas conocidos como genios no son, sin excepción, los objetivos prioritarios del enemigo. El tipo que decía que era un genio no tenía buenas intenciones, ¿verdad? ¿O es este otro plan para hacer estrellas de Konoha? Si fuera lo último, realmente no estaba de acuerdo. Debes saber que un ninja como Namikaze Minato puede intimidar al mundo ninja con el nombre de Destello Dorado. Tiene fuerza real y no importa cómo Konoha se jacta de ello. Si encuentras un Destello Dorado, puedes considerarlo como un fracaso de la misión y retirarte. Una frase se puede explicar su disuasión. Pero Minato no podía garantizar que sobreviviría a cada batalla y Agoromo sentía que su delgado cuello no podía soportar el título de genio. Para decirlo sin rodeos, aunque puede realizar a Oe, es simplemente un tipo blando con alto ataque y baja defensa. Pero en términos de fuerza ninja, ahora debe estar bajo el mando de un Honin. Ser capaz de jugar bien en el campo de batalla depende enteramente de sus habilidades. Él domina el escape del trueno. Si su escape del trueno es bloqueado, su nivel caerá inmediatamente. El mundo ninja da mucho miedo. Agoromo no es una gran persona. Dicen que es un genio, pero en realidad lo pueden matar fácilmente. Pero, ¿qué pasa si un ninja de alta velocidad como Minato aparece de repente detrás de él y le limpia el cuello? ¿Qué pasa si accidentalmente te golpea un escape de polvo? ¿Qué pasa con Feiru? ¿Qué pasa si un maestro físico que puede abrir la puerta lo patea? Por eso, en ese momento, era un poco espartano y tenía la ilusión de que siempre hay gente sin escrúpulos que quiere hacerme daño. De hecho, esto no tiene nada que ver con nadie más. Esa noche golpeó a Shukaku frente a tanta gente. Ese tipo de escena es algo que muchas personas solo han visto en su vida. Sería difícil para la gente olvidarlo. Bien. Con una mirada que intimida tanto al enemigo como a nosotros, no sería exagerado decir que es un yaksa. No es que nadie pudiera verlo. Kusina en realidad se llevó la mayor parte del crédito por lidiar con Shukaku, pero la serie de ataques de Agoromo fueron demasiado dominantes. La mayoría de la gente inconscientemente optó por olvidarse de Kusina. Estas son cosas que Agoromo no esperaba. El joven genio del clan Uchiha en la dirección de Konoha Vs. Kirigakure, un ninja de élite entre los ninjas de élite, Uchiha Shisui, que es bueno con las ilusiones y tiene asombrosas habilidades de movimiento. También es conocido como Shunsen Shisui. Iwagakure, el discípulo dorado y brillante de Konoha en dirección a Kumogakure, Kakashi Ataque, el hijo de Colmillo Blanco. Mientras hablaba, limiró a Kakashi, pero cuando lo presentó, la otra parte no reaccionó en absoluto. Luego está Konoha en dirección a Sunagakure. Es discípulo de Uzumaki Kusina, el último descendiente del clan Uzumaki. Es bueno usando el escape del trueno. Derrotó a Shirayasa con una cola de Shukaku. Fue a Shirais y a Goromo. A Goromo no tenía nada que decir. Esto lo coloca junto con Kakashi y Uchiha Shisui, y está claro que está en la lista de enemigos que debe matar, esto significa que cuando vaya al campo de batalla en el futuro, debe ser más cuidadoso. Pensar en esto me da dolor de cabeza, así que mantener un perfil bajo es la mejor manera de hacerlo. Dado que se difunde así en Konoha, significa que Sand Ninja probablemente tendrá opiniones similares, y hay opiniones diferentes entre diferentes. Aldeas Ninja. Eran espías el uno para el otro. Si una ninja corría la voz, significaba que varias otras aldeas también lo sabrían. Este asunto puede llegar a los oídos de un pez gordo como Raikage, y cuando llegue a sus oídos, puede convertirse en un joven mocoso en Konoha llamado Shidoyasa, quien por sí solo destruye a Shukaku, Shue cuanto peor pensaba, Shui se obligó a sí mismo. Para salir de este tipo de pensamiento. ¿Cómo está la situación en el campo de batalla? Necesitaba obtener alguna otra información para diluir sus pensamientos. Durante el ataque sorpresa lanzado por Shuna Ninja esa noche, sufrimos grandes pérdidas. Por supuesto, Shuna Ninja no se aproveyó. Una estimación aproximada es que el número de bajas ninja en el otro lado fue más de 2000. En cuanto a cuántos murieron y cuántos resultaron heridos, esa información no la conozco, dijo Rin. Así que sufrieron muchas pérdidas. No podrán recuperarse de la guerra, ¿verdad? Tsunade-sama siempre quiso tomar la iniciativa para atacar. Ahora podría ser un buen momento, dijo Agoromo. Inesperadamente, Rin negó con la cabeza, nuestras pérdidas no son pequeñas. El número de bajas ninja es altamente confidencial. No lo sé, pero se estima que no será mucho mejor que el ninja Shuna. Más importante aún, nuestra logística la mayoría de los no combatientes murieron o resultaron heridos, y ni siquiera pudieron proporcionar apoyo logístico, y mucho menos un ataque sorpresa. Todavía tenemos que llegar a un punto muerto. Agoromo se palmeó la frente y dijo. Con bastante impotencia, ¿cuándo comenzará este punto muerto? La guerra nunca terminará sin una victoria o una derrota estratégicas. Inesperadamente, Kakashi habló en ese momento. Cerró el libro que tenía en la mano y lo puso en la bolsa de herramientas ninja que llevaba en la cintura, y luego se giró hacia el lado de Agoromo. El Santaime Okage ha decidido terminar la batalla con Shuna Ninja. Ahora está liderado por el último de Konoha. Fuerza móvil, alrededor de 3.000 ninjas se apresuraron aquí. Tan pronto como llegue el Okage, lanzaremos un ataque con toda su fuerza contra el Shuna Ninja. ¿Santaime Sama fue al campo de batalla en persona? La expresión de Agoromo se volvió muy sorprendida. No cuestionó la fuente de inteligencia de Kakashi. Respecto a la información del nivel superior, Kakashi debe saber más que él debido a la relación de Minato. Lo que le preocupaba era que el Okage dejara a Konoha con sus últimas fuerzas, entonces, ¿qué pasa con la defensa de Konoha? Aunque es difícil para una gran fuerza enemiga eludir las tres líneas de defensa de Konoha para lanzar un ataque sorpresa a la aldea, grupos pequeños siempre pueden infiltrarse y destruirla, ¿verdad? Hay muchos guerreros muertos entre los ninjas, y hay muchos ninjas que pueden realizar tareas tan desesperadas como la infiltración y la destrucción. Las preocupaciones de Agoromo son muy razonables. En este momento, la defensa de Konoha está completamente en manos de las raíces de Shimura Danzo y parte del equipo de seguridad de Uchiha. El tercer Okage, con los ambumas elitistas directamente bajo el Okage, realmente ha venido directamente aquí. Fin de este capítulo. No se olviden de darle like y suscribirse para más fanfics.